Picha, qué sé yo. Lo pongo acá. ¿La qué, Sophie? La CATE. ¿Qué significa eso? A ver, expansiones. La casa del lago. Sumérete en la instalación de investigación del Departamento Federal. Ah, la categoría. Madre de día, Andreu, ¿en qué lo tengo, playo? Jue puta, playo este que no bretea, pero es un toque. Cale, picha, este. Ya, ya lo cambié. Advertencia. Si cargas la expansión de este minuto se sobreiscribirá al programa. No lo he guardado rápido. Ok, me la pela. Tamaligma también. Gracias por el retweet, por cierto. Vamos a ver qué. Si alguien toca, me parece que va bien. El auto está bugueado. Ya se arregló, parece. Es decir, no lo he guardado. No. No lo he guardado. No. No. No, no. 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 ¿Dónde la saga? ¿Es esto? ¿Qué pienso de este estúpido, perro? ¿Qué es el agente Kieran Estevez? ¿Qué es el agente de este estúpido? ¿Qué es el agente Kieran Estevez responde a un alerta AWE en la proximidad? ¿Puedo hablar con los Marmones? ¿Qué es el agente Kieran Estevez responde a un alerta AWE en la zona de la que necesito hablar con los Marmontes? ¿Puedo hablar con los Marmontes? ¿Qué es el agente Kieran Estevez? Mucho de la abierta de la bienvenida. ¿Qué es el agente Kieran Estevez? Todos has establecido el perimetro. Estamos en la puerta de la puerta. Así que, mantén sus ojos abiertos. Sí, señora. Un día más que me llevo a la verga y tú madre dios, ahí voy. Estamos bien. Apéndice del retorno. La casa del lago. Apéndice. Retorno, ok. Uy, madre. El juego va mejor que en el juego base. No sé si será para mía. Noto... Al menos yo lo noto más fluido, no sé. ¿Qué pasa para mía? Ok, con círculo prendo la linterna. Y el bijote y se va. Semanada de mierda. Semanada. ¿Qué fuegazo, madre? Llevo tres minutos jugando. ¿Qué fuegazo? Semana asquerosa. En eso estoy de acuerdo. ¿Por qué? Además, ¿qué les pasó o qué? Nada más quiero ver que todo esté bien. ¿Gatillos adaptativos? Sí. Mi cabeza escribí bien. Bueno, pues su cabeza se equivocó. Sin desenfoque, sin grano. La disorción de lente está bien. Producción de graves no. ¿Sabes qué tal lo escuchan? ¿Lo escuchan todo bien? ¿Qué es esto? Hiperacusia. Para disminuir los sonidos agudos. Ah, ok. Entiendo. Los subtítulos dicen que están en pequeño, pero yo vi que estaban gigantes, ¿no? Los subtítulos más bien parecían. ¿Qué? ¿Yarret? ¿Cómo están? Así como comentario del día. Qué bueno el puto Fall Guys en teléfono. Nada. ¿Puedo usar esto? Ah, entonces... Uy, o L1 esquivo mal. Le estaba dando L1 para correr. ¿Puedo hablar o puedo hacer algo por acá? Ahí no. Me vuelve. Estoy bien por dicha, Jared. Todo bien, dice. Es lo mismo, pero como juego de teléfono. Está pichudo. Pega más en numbers. Fall Guys me parece uno de los peores juegos que he jugado. Agente Kieran Estevez. Requestando entrada. No tengo tiempo para esto. Y sí, lo comparto. Playa, ni me acuerdo qué mierda le había dicho. Ah, es suave. Yo soy loco. Aquí se acabó. Creo que soy loco. No, creo que soy loco. No, realmente no veo oye a oye. Lo que llaman ciencia, lo llaman violación del protocolo de la humanidad. Clásico interdepartamental drama. Tu saga FBI. Sabes cómo se va. Ahora, en retrospecto. Mi opinión baja del departamento de investigación. Puede haber... Clásico interdepartamentalmente. Que despropósito como se ve este estúpido juego, man. Y eso que estoy en Play 5. La versión de PC tiene que ser una paja. Que no tiene sentido, man. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No, me ha tenido tiempo, playo. Han salido muchas barras, madre. Vea, salió el DLC de Day Z. Estoy con el metafor. Salió el DLC de este, que me estoy pasando ahorita. Del Alan Wake. El Silent Hill, playo, no he podido. El Silent Hill 2 quiero decir. No, no me da, madre. No me da el tiempo, madre. Ay, no puta. No quería gastar eso. Bueno ya qué. Sabiendo cuáles eran los controles que ven. El doctor Maramont y la doctora Maramont decían ¿no? Es que no hay nadie. Ok, bueno, definitivamente iba a ir en el reporte. El uso de agua para, censurado, esquí acuático, censurado en el agua. ¿Remo en tabla? Estas actividades pueden provocar censurado en un censurado por ciento de los casos. Si tienes dudas de alguna de las restricciones mencionadas comunícate con censurado. Ah, bueno, qué dicha. Clarísimo, me quedo. Fecha censurada. Informe de seguridad. Rumores del lugar. Contexto. Hace poco se llevó a cabo una operación de seguridad entre los ciudadanos de Bright Falls y Watery. El objetivo de este era averiguar los datos y la opinión pública sobre la casa del lago y sus operaciones. Resumen. La información siguiente se obtuvo mediante escuchas encubiertas e interrogatorios informales. La población del lugar parece temerle a la zona que rodea la casa del lago. Esta es, por supuesto, la reacción esperada, ya que la agencia determinó esa zona como peligrosa debido a gases volcánicos. Sin embargo, hay un rumor específico entre el público sobre una instalación gubernamental en el bosque dirigida por científicos locos que secuestra gente para experimentos. Este rumor parece muy popular entre la juventud del lugar y su cercanía a la realidad es motivo de preocupación. En el peor de los casos aumentaría la curiosidad o incluso la agresividad. Es posible que esta incluso sea la razón de la brecha de seguridad en la casa del lago en Bright Falls. Bueno, supongo que será eso. El personal de seguridad no dejará de vigilar las conversaciones de los jóvenes. Si los rumores continúan, quizás sea necesario difundir una cortada o tal vez incluso crear carteles de una institución como una comisión estadounidense de volcanes. Como buscan tapar la vara, eso está pichu. ¿La posición de la cámara del juego es la misma que en el Silent? Sí. Yo no he movido la cámara. Madre, yo creo que hace como tres meses no muevo la posición de la cámara y no es vara. Yo creo que ustedes van a revisar, cuando me estaba pasando el Persona 5 la cámara estaba exactamente en el mismo lugar. Dr. Marmont. Aquí para recordarte que es tu 100% hoy, básicamente. Perdón, pero estoy jugando en el 360 pero el control la palmó, que hecho verga. Y ese no le soldó un adaptador Bluetooth para ponerle un control distinto. ¿Y por qué no lo retoman PC ahora? Bueno, aunque no sé si enmulado se puede. Menciona que yo estaba buscando ese y no hay una forma como buena de jugarlo enmulado, madre. Cualquier artista que no esté acompañado tiene que ser reportado a la seguridad inmediatamente. El poco de tazas de café, nada, en referencia a Sam Lake. Y no tuve que golpear a la Wii, Wii, Kenny. ¿Cómo así? ¿Por qué no? Esto es como, bueno, al fin y al cabo es la misma institución, pero ¿cómo recuerda control? Es literalmente un escenario sacado de ese juego, man. De Ava Ramani, para personal del FBC, actualización de estado, respondiendo a la casa inmemorial. Para todo el personal, los equipos de observación del lugar informan que la casa inmemorial sigue bajo confinamiento activo. Se desconoce el estado del director Trench, del directivo y del resto del personal donde se encontraba la casa inmemorial en el momento en que se inició el confinamiento. Los equipos de observación detectaron fluctuaciones en el campo censurado, que se origina en la casa inmemorial a partir de censurado, que aumentan en intensidad a medida que recorre un patrón específico cada tantas horas. El personal de investigación de la oficina de Boston analiza estas lecturas. Cualquier persona con información relativa a esta señal debe ponerse en contacto con ellos de forma inmediata. Atentamente, Ava Ramani, agente de supervisión. Ok. No creo que lo corra. La pieza intenté jugar el Ski 3D en el numelador de Play 3 y el audio crash ya. Espera, eso tiene un fix pero no me acuerdo como era. Pero eso tiene una forma de arreglarlo. Ojo, esta es la mamá del trailer. La doctora Marmon Serrano. Ahí está el doctor. Mapa. Casa del lago. Claro, esta mamá directamente solo abre el mapa. Esta mamá no tiene un... Como lo que tenía Saga o lo que tenía Alan, que era... Que era un... ¿Cómo se llama? Como la vara del escritor o la vara de la conciencia de Saga. No me acuerdo el nombre. Alimento en progreso. Asumo que es por ahí. Por eso estoy como revisando toda esta vara. Dr. Marmon no está aquí. No hay nadie. No hay nadie. Tengo que ver a la parte del lado. 14 de septiembre de 2023. Jueves. Dato científico del día. Si bien era... Si bien era famosa más que nada como actriz, en su tiempo libre, Heidi Lamar también era inventora. Patentó un dispositivo de salto de frecuencias para sistemas de guiado de torpedos a los 38 años. Cambiando pasos. De la división de seguridad de soporte técnico para todos los departamentos. Actualización de la política de restablecimiento de contraseña. A partir del 13 de septiembre, todas las contraseñas informáticas deberán restablecerse de forma diaria por motivos de seguridad. Sabemos que este cambio puede ser incómodo para recordar las contraseñas. Te recomendamos que uses como contraseña base un número fijo que no cambie, seguido de al menos dos números que cambien a diario. Intenta usar fechas personales, memorables, coordenadas, etc. No uses cumpleaños, la fecha del día, número de teléfono, etc. También recuerda que por el momento las contraseñas no deben superar los seis dígitos. Gracias por el cumplimiento. Ok. Formulario de solicitud de tarjeta de repuesto. Completa los siguientes campos antes de entregarle el formulario de seguridad. Una vez que se procese la solicitud, recibirás una tarjeta llave nueva. Nombre Jules Marmont. Rol, codirector de investigación. Jules, ¿quién era y por qué me suena? Autorización requerida de la más elevada. No recuerdo el nombre. Motivo de reemplazo. Se me perdió la que tenía. Indica si te robaron la tarjeta. ¿Cómo saber si me la robaron o la perdí? ¿Por qué no usan un microchip para rastrearla si les preocupa tanto eso? Soy el jefe de investigación y espero tener una tarjeta normal. Este era el que uno mataba con Jesse en el control. Perfil de investigación. Respuesta sujeto P. Resumen. Por medio de pruebas extensivas se confirmó que el sujeto posee una capacidad paranatural intrínseca que se manifiesta de forma exclusiva durante el acto de pintar. Los cuadros muestran escenas o acontecimientos de los que no tendría conocimiento. Incluso a veces pinta un evento antes de que ocurra. Este efecto se evidenció en múltiples ocasiones y tiene un promedio de éxito estimado entre el 40% y el 100%. Ya, pero eso, tipo, cualquiera puede decir que tiene un éxito estimado entre el 0 y el 100. Tipo, no joda. Tener en cuenta de que la falta de precisión en este intervalo se debe a la incapacidad del equipo para demostrar que el contenido de un cuadro no será realidad en algún momento en un futuro eventual. Ah, ok. Entonces, ¿cómo llegaron esos porcentajes? Pero bueno. Se solicitó que los investigadores se cuestionen antes de publicar cualquier afirmación concreta en torno al sujeto y su habilidad en este momento, ya que fue muy complejo medir y cuantificar la naturaleza de las pinturas y su efecto paranatural. Conclusión. Se sospecha que el sujeto es un parautilitario de clase 2. Aunque sean necesarias pruebas adicionales para confirmarlo, por el momento no se cree que su capacidad constituya una amenaza directa para sí mismo o para los demás y puede controlarse. La naturaleza de su habilidad es mostrar acontecimientos actuales o futuros a través del arte que crea, pero los investigadores no pueden determinar el alcance de esta predicción. A diferencia del arte que creó Alan Wake, no hay pruebas de que el arte del sujeto manipule de forma directa la realidad a través de las energías de la sombra. ¿Qué pichos de este juego? Me cago en la puta. Hasta ahora voy cayendo que no es metáfora. Dino como un mamapichas, me quedé yo esperando que usted cambiara la categoría y no cambie ni verga. Ok, tengo que poner esto. Uy, puta madre, le estoy dándole el 1 para correr, se me olvida que en este juego no es así. Estoy ocupado, ocupado, ¿qué? Sin más ni PC tenés, hijo de puta, ¿qué está? Arrancándosela, güey. Universidad de Barros, por recomendación del claustro de profesores y en virtud de la autoridad que les ha sido conferida, los miembros de seguridad y administración de la Universidad de Barros otorgaba Jules Marmont. El título de doctor en ciencias aplicadas y usa todos los derechos y privilegios que le corresponden. Ok, aquí tiene que haber algo, ¿no? Casi, ok. Está bueno, ¿eh? Oficina Federal de Control Certificado de Servicios Especial. Jules Marmont también. Hoy soy de nombramiento de doctor. El Casper Darling. Vea, será el del control, si no recuerdo mal. Para Jules Marmont. Ah, no, entonces Jules no puede ser la... No, Jules tiene que ser la maestra. Soy estúpido. Nombramiento como jefe de instalación. La Dirección Superior del Departamento Federal de Control decidió nombrar a Jules Marmont como jefe de investigación de la instalación en Cauldron Lake, Washington. Compartirá puesto con Diana Marmont y entrará en efecto a partir de la inauguración de instalaciones el 18 de julio. Ok, ahí tenemos una fecha. Julio es el mes 7, ¿no? Sí. 18.07. De momento. A mi nuevo compañero jefe de la casa del lago. Con cariño, Diana. Puta. ¿Y por aquí qué más hay? Hola. Y bienvenidos a un nuevo día de hoy aquí en la La Haga. Como seguro que ustedes saben, soy Dr. Jules Marmont. Y esta es mi esposa. Dr. Diana Marmont. Y juntos, estamos los hechos de investigación de esta instalación. Queremos agradecerles todos por ayudarnos a romper nuevo en nuestro estudio de Cauldron Lake. Es cierto, Jules. Pero no dejes que nuestro trabajo emocionante en la regulación de la instalación y la combinación de dimensión que te mantienen en los protocolos de seguridad correctos. Dice eso, Diana. Estamos en un barco muy fuerte aquí en la La Haga. Así que siempre... ...puedes probar, madre. Pero creo que vuelve a haber los errores, madre. Y censuridad. Es un barco. Es un barco. Es un barco. Es un barco. Esa es la broma, Diana. Bueno, es una estúpida... Es una broma maravillosa broma, Jules. Nos veremos a ti abajo. Jules. 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 Como le cortan la vara a la madre. Jules. Jules. Alan Wake 2, el Alex Casey literalmente es el puto Max Payne. Literalmente en la parte de Alan uno está en... No me acuerdo qué ciudad. Creo que se parece como Nueva York, pero no sé si sea Nueva York. Cuando sale, es literalmente el puto Max Payne. Yo no estaba. Literalmente se podría decir que sale Max Payne. En el Alan Wake 2. Me atrevería a decirlo. Yo no estaba. En esa época era feliz. Hay muchas referencias a la vara. Si no, no lo puedo leer. Jamnos daily stand-up. No tocar. Cursos de defensa personal. Hay una vara que está tapando un pato. Parece el limo de este que se llama No Gordas. Y un gato. Se me trae a las desgracias. Jodas, hijo de puta. Jodas, yo qué culpa tengo, carayverga. La casa del lago a diario. Buenas noticias. La sede sigue oscura. El pastel era rico. Más pastel para el resto. Hay café. Esta semana es la fiesta del venado. Oh, la puta. Malas noticias. La sede sigue oscura. La alergia a las nueces es fuerte. No hay cerveza ama. Es rica, pruébala. La artista. Ilegible. Alguien se robó el marcador negro de la pizarra. Se cancelaron las vocaciones. Si no, no se entiende. De foto de perfil. Le faltan huevos, madre. ¿Sabe qué llegó hoy? ¿Qué llegó, Andreo? ¡Le llegó la gráfica! ¡Ya, por fin! ¿O no? La gráfica. ¿Y qué playa? ¿Le sirve o no le sirve? Y no estoy en casa. ¿A dónde mierda se ha metido, playa? ¡Qué putas! No quiero perder la foto... ...del pote. Mi foto de perfil. A lo que ustedes son pura mierda. Más, a ver. Tenemos de momento solo una fecha. Y son seis dígitos. Sí. Puede que esa sea otra, ¿no? 18.04. Claro. 14 de septiembre del 2023. 14.23, supongo. O 14.09. 14.09, asumo yo. Y 18 de julio. 14.09. Hola Santi, buenas. Hola John, ¿cómo están, man? Man, yo voy a tener que agarrar un lápiz, man. No me acuerdo. A ver. Notas aquí. Tenemos. 14.09. 20.23. Y 18.07 también. Me cambié el nombre. ¿Para qué se cambie el nombre? Hecho. Ah, bueno. Yerby. Buenísima. Madre, la foto pichua que usted tiene es la de Steam. Playa. Esa está fina. Ok. Madre, no hay ningún 7. Ah, bueno. No se ve un 7. Un cuadrado. A ver. 14.0. 9. 18. 18. ¿Cuál puede ser, madre? A ver, tiene que ser una fecha que dice importante. Entonces yo creo que primero sería 18. 0. 7. 23. El año. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Santi, porque no estoy solo en YouTube. Estoy en Twitch. Siento que 18.07 sí o sí es la primera fecha, man. ¿Para qué lo puedo cerrar? No. No. Aquí no hay nada, ¿no? Póngase la Insta, Yerby, a ver si tiene huevos. A ver qué, a ver si le creo. Esto no tiene nada, ¿no? No. Ah, no diga que está cagado, playa. 14 de septiembre. Ah, vea, 38. Sale en negrita de esos 38 años, por algún motivo. A partir del 13 de septiembre. Un número fijo que no cambie. Seguido de al menos dos números que cambien. A diario. ¿Estás jugando? Pues sí que estoy jugando bien. Intentar usar fechas personales memorables. Vamos a superar los seis dígitos. Ridículo. Si se le cagaron, playa. Y Axel lo quemé porque puedo, playa. ¿Por qué no lo iba a quemar o más bien? Se desexpone a esas varas. 1, 8, 0, 7, 3, 8. Ah, ahí están. Ah, un genio. Abrir puerta. Perfecto. Recuerden bloquear la computadora antes de abandonar su puesto durante cualquier periodo de tiempo. Si la computadora queda abierta, cambiar la contraseña diaria no mejora la seguridad de nuestras instalaciones. Ok. El proyecto Arbuto solicitó de forma oficial que devolvamos las páginas. Ah, la de Alan. En ese momento no las usamos para ningún trabajo del proyecto Ramos y son material de investigación compartido. Así que puedo entregárselas a Arbutos. Atentamente, Perry Levin, investigador principal. Vete a la mierda, Jules. Se puede ver el miércoles que viene. Me disculpo por la dificultad que presenta mi esposa, Harry. Este es de Jules para Harry Kingston y el Dr. Marmot. Creo que sugiere que yo me quedaría con el presupuesto de su proyecto. Una acusación injusta y absurda porque confío en que sabrás comprender. Que confío en que sabrás sorprender. Comprender. Qué juego estás jugando, Alan Wake 2. Será un placer reunirme y discutir su presupuesto anual, por supuesto. Esta área del jefe de investigación supervisar este trabajo. Quizá Diana ya no esté a la altura. Atentamente, Jules. Soy muy ocupada para asistir a las reuniones. Usa el presupuesto del año pasado. Pero asegúrate de especificar que se destine un porcentaje concreto del presupuesto de investigación al proyecto Arbutos para que ciertas personas no se tienten a limpiar a la competencia mediante el robo de recursos. Les recordamos que las propuestas de presupuestos anuales deben enviarse antes del fin de mes. Se les pidió a las estaciones que presenten un desglose detallado este año. En un esfuerzo para encontrar áreas en que se puedan reducir los gastos. Necesito concretar cita para hablar de esto y crear un plan. Buenas noches. Buenas noches, no. Saludos cordiales. No sé ni que estoy leyendo ya. Que ya la puerta está abierta. No sé ni cuál puerta es, la verdad. La que se supone que acaba de abrir. Entiendo que no es el ascensor. Supongo que será esta de acá, ¿no? Es la única otra puerta que estaba. Hue puta, pichazo. ¿Veo un gato? ¿Veo un gato? ¿Ve? Puta, vamos a dejar el gato. Lo voy a darle a uno como un idiota. Creo que Alejandro Velp. Uno de esos pendejos. Ay, madre. Es que ninguno brilla por su inteligencia, la verdad. Ni por ningún motivo, bro. Ahorita hay acceso de nivel 1. Puede ir a cualquiera. Ese es en el que estoy, ¿no? Sí. Bien, porque no se bañan y la grasa se les nota nomás por eso. Y literal. O el aceite de un famoso por ahí que se los detonó. ¿Son marcas de manos lo que se ve ahí? ¿Cuál es tu estatus? Breach detectado en sub-level 5. Estatutica se... Ojo. Tenemos una situación en la casa. Todos los agentes convergen en la asistencia ahora. No te pierdas. ¿Qué es que se va? Scratch. Ojo. 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 ¿Dónde está el asentio? ¿Dónde está el elevador? Ojo. Dale que tenía diálogo. Realmente no suelen decir nada de eso. Ok, ok. Prioridad 1. Pueda las luces. Ya lo tocó en el mandingo de los aseditos. Y metrobomba también. Eso parece control. Demasiado. Playo. Es que estamos en la agencia de control. Literalmente estamos ahí. No sé si usted jugó hasta el final de control con los DLCs y tal. Pero había muchas referencias a Alan Wake. Y luego ya en Alan Wake 2. Bueno. El DLC final de control conecta a todos los universos. De Remedy. Digamos. Une toda la vara en un solo juego. Jugué el base. Playo. Yo tengo los DLCs en Steam. Para que los juegue. Si fuera el caso. Me imagino Max Payne en ese motor. Y me mato a pajas. Playo. Puede salir muy bien. Muy, muy puto bien. Ese motor está demasiado bien hecho. Eso sí. Como apunten a gráficos similares a esto. Porque los jugué en Epic. Ya los jugaré. Creo que puede. No puede importar el save. De alguna forma. Como apunten a usar este mismo tipo de gráficos y tal. Va a ser pesado ese juego. Profundirse en la historia que solo contaron en las novelas gráficas. Lo más seguro sí. Esta gente mete muchos lore por todos lados. Y a ver cómo conectan Max Payne con Alan Wake. Porque lo fácil sería decir. No. Max Payne es un personaje que creó Alan Wake. Dentro de toda la gran historia. O algo así por el estilo. Pero a ver. Porque lo que entiendo. Esos también van a estar conectados en el universo. De alguna forma. Lo dije al revés. Me refiero. Max Payne es un personaje que creó Alan Wake. No al revés. Si fue lo que dije. No sé. Orden de investigación. A medida de que la casa del lago avanza. Hacia su objetivo. Se abren nuevas vías de investigación. Hace poco una de ellas dio resultados inesperados. La investigación sobre las rimas infantiles. Que pichu. Todos esos puzzles los hice. Diría por el doctor y la doctora Marmont. Y liderada por el doctor Campbell. Como forma de arte. Demostró la capacidad para vincularse con el umbral de Cauldron Lake. Como resultado. Los co-directores de investigación gestionarán los datos sobre las rimas infantiles. Que se incluirán en el estudio en curso en la casa del lago de inmediato. Los equipos de investigación recibirán instrucciones sobre cómo utilizar los elementos eficaces de las rimas en su trabajo. Nota. El doctor Campbell y su equipo fueron resignados. Continuarán el desarrollo del trabajo sobre las rimas infantiles fuera de la casa del lago. Los co-directores de investigación reconocieron y aceptaron cualquier riesgo de exposición. Relacionado con trabajos confidenciales fuera de las instalaciones del centro. Firmado. Doctora Marmont. Co-directora. Y Jules Tommy. Por eso mucha gente no entiende la historia de Max Payne. Además de que se hace pesado jugar actualmente. Playo. Max Payne ha envejecido estúpidamente mal. Se lo digo yo que lo jugué hace como dos años. O no me acuerdo cuánto fue. Playo. Me pasé el 1 y el 2 porque de verdad. Pero madre. Ese juego ha envejecido de la mierda. Absurdamente mal madre. Me la cagué muy feo pero es que la verdad si cuesta. Playo es que es que no. Ha envejecido demasiado mal sin más. Si hay un juego que necesita Remedics es ese güey. Una saga me refiero. Eh. Informe de. Informe de. Informe de progresos del experimento de enlace de umbrales. Por el doctor Jules Marmot. El trabajo para crear un vínculo estable entre nuestra realidad y la del censurado continúa. El progreso es positivo. Todos los equipos confían en que pronto será posible una conexión exitosa. El Vice City. Un remake decente. El Vice City no tiene remake ni siquiera. Playo. Pero ojalá que no. Ojalá madre. Que Vice City se vaya a la mierda. Juego asqueroso madre. Basura eh. GTA. Los esfuerzos recientes de usar las pinturas producidas por el sujeto P para ajustar la realidad de forma que se logren nuestros objetivos no tuvieron éxito. Sin embargo este resultado nos permitió descartar esa vía de investigación y centrarnos de manera única en otra mucho más viable. La hipótesis nueva afirma que las energías del umbral y por tanto su efecto de alteración de la realidad se ven atraídas por obras de arte que contienen un nivel significativo de emoción. Los datos que recopilamos a lo largo de los años muestran una clara tendencia en ese sentido. Si podemos identificar y cuantificar la emoción en una obra de arte nuestro trabajo se acelerará de forma considerable. El trabajo ya comenzó con un enfoque inmediato en el desarrollo de dispositivos capaces de medir el nivel de emoción de cualquier obra de arte. Por ahora nuestra investigación seguirá centrada solo en el arte producido por el sujeto P. Aunque ninguna de sus obras ofreció resultados satisfactorios fuera de su ayuda para descubrir el censurado. P. 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 Vanilla, le cuento que no está tan mal. Tipo, el Definitive Vanilla yo, a mí me gustó muchísimo más que el juego original, cuando me lo pasé. Y eso que aún así el Definitive no me gustó tanto, pero si el juego normal era un 3, el Definitive es un 6, ¿me entiendes? Está bien. Oh, para guardar, ok. Balas. Usted sabe, hasta mi tata lo jugó. El Definitive, dice, o el Alan Wake. Eh, o el Alan Wake, o el Max Payne. Voy a guardar en este, en la 2. En el disco original de Max Payne. Ya, con razón. Es que usted también tiene el factor nostalgia, playa. Piense que yo nunca tuve ningún tipo de conexión con ese juego. Y cuando lo jugué, era un juego que, mahe, la historia, mahe, la cuento un mahe, que habla más bajo, que David en Boychat, luego de las 10 de la noche. No se le entiende la mitad de lo que dice. No hay subtítulos. Tipo, me entiende, playa. Yo, tipo, sabe a lo que me refiero. Tiene muchas varas en contra para jugarlo actualmente. En 2008 y lo terminé en enero de 2010. Hue puta. Ya le costó, ¿verdad? Véalo. Darling. ¿Qué dice ahí? Power, Powerful, ah no, Powerful Lights, nada más. 1970, 76, 78, 2010. Son los distintos incidentes, eso. The Lake House, Cauldron Lake. Ok. Ok, no hace una cosa sin poder. Luego, playo, un juego de esta misma gente, en el que creo que se pueden basar más, es en el control, idiota. Control tiene muy buenas mecánicas de disparo y, y playo, las físicas y toda la mierda, man. Si no ha jugado control, juéguelo, man. Tenía una torre de discos con juegos y nunca me dejó tocar San Andreas, playo, ese juego normal, güey. Disco de oro, es eso, man. El control es buenísimo, sí, man. A mí me gustó mucho, man. Sobre todo los DLCs, creo yo, aunque ya se me hacía un toque largo al final y el bot final me quería arrancar las pelotas, man. Disco con el Hot Coffee, jajaja. Playo, se imagina tener ese disco, man. Uy, estos son como los de control. Son los que uno tiraba por la electricidad. Hola, Santi. Y eran pocos los que tenía original. Ya, igual. Me terminé en una semana todos los Tomb Raider. ¿En esta semana que acaba de pasar? Ah, pero para jugar Red Dead, para terminar Cyberpunk. Ah, en otra época. Ahorita me frena la luz, jodada, si, hueputa. Tenés todo el día, sí, seguro. o cuánto, uy, hueputa, madre, pero no se ve ni picha si uno apaga. Si hablo los caballos sobran, no puedo hacer nada, ni mis tareas. Playo, tiene tiempo de sobra, hágame el favor, Jervi, espabile. Estas son las pinturas, madre. Claro, todo esto es la pintura, madre, yo no me había percatado. No le había puesto cuidado. Cuidado. Una vengala, una flash. No paso ni en mi casa. Ah, no, perdón. ¿Cómo usted tiene amigos para salir? Va a ver qué picha de mama. Así, madre, muy honestamente. ¿Son una bala de escopeta? ¿Cómo abría el inventario? ¿Qué ángulo? Ah, no, baterías. Ok. Amigos que le dan la vuelta. Ok, aquí ocupo una tarjeta de acceso de nivel 2. Ok. El arte es para análisis, no para admirarlo. Ok, mantente concentrado en tu trabajo. Será comerme un helado y asentarme en un parque a ver cómo unos patos se peleaban por un pan, pero solo. Seas tan puto. ahí está el núcleo. Eso no es una arma de regulación de FBC. Cuídense de la Wonder of the Cod. No puedo ir, ¿no? Cerrado. Ayer me invitaron a tomar un parque a las 12 y como buen desempleado fue. O se cagó. Jules's keycard puede ser útil. Actualización de avances número 6. Por desgracia, la tarjeta de acceso de Jules desapareció anoche. Es una pena. Y un comentario no conectado con esto. Ahora tengo una tarjeta de acceso nivel 13 en mi oficina y mucha roca negra. La trituré hasta convertirla en polvo y me guardé un poco por si la confiscan. Próximos pasos. Pruebas de armas con polvo de roca negra. Si tienen éxito se podrían enviar esquemas a equipos externos. Eso podría sacarme de este hueco. Hay que pensar en más aplicaciones para la roca negra. Ahora que tengo un poco había un investigador en la casa inmemorial que tenía muchas ideas como esta. Ojalá pidiera recordarlas. Ok. Hay días que voy a ver a la yerbona pero pues hay días que cada quien tiene sus cosas. Ojalá tener amigos en la misma ciudad estaría chistoso. Estaría curioso cuanto menos. Sí. Además está muy tranquila para los ríos que se están escuchando. La yerbona. Ok. En el sistema ¿Ese sonido? ¿Ese sonido de qué era? Imagina que era ahí todos los días Sería Exacto, sería un grupo de rechazados sociales Es correcto Mejor no lo puedo haber puesto Pero es el que es un fuckwaves Sí, sí, un fuckwaves Es por el otro lado Típico jugador de fútbol americano De película gringa Ojalá, playa Ojalá Ojalá, güeputas Timo me tiene Está más hijo que estaba el ascensor Pero nada que ver Ah, bueno, no, tengo que ir al otro botón No, me imagino ¿Cómo que ojalá? Tremendos mamapichas con 0 IQ Playa A veces tener 0 IQ es mejor Hola, Inbix ¿Cómo están? ¿Dónde estaba el...? Madre, eso está cerrado ¿Dónde estaba el botón este? Esa tarjeta no tengo Man, ¿dónde puta estaba el botón? ¿Dónde está el botón? Inbix es la rubia culona Yerbi, tu madre Yo sé que a Andreu ya le hubiera metido boca a Metrobomba Pero de fijo, man Todos los días pasaría apretando ese par de hijos de putas Ah, claro Mira, ahora ya hay luz acá Voy a tardar 7 horas en pasarme este DLC a este paso Y también es otro playa Pero con ganas Playa, se está hablando mucho Recordatorio de seguridad Recuerden bloquear la computadora antes de abandonar su puesto durante cualquier periodo de tiempo Eso es lo mismo Para celebrar la llegada de otoño compré varios pasteles de temporada en la cafetería local que todos aman tanto Los miembros del proyecto Ramos pueden venir a disfrutarlas al vestibulo cerca de mi despacho El resto del personal puede ir al despacho de la doctora Marmont Para ver si trajo pasteles Además, a pesar del drama ridículo del año pasado, compré pasteles deliciosos rellenos de nueces Y nos diríamos En este grupo de rechazados todos somos gays hasta que se demuestre lo contrario Vernos y decir pipoje En verdad que he dicho que todos están en países distintos La verdad Este es un recordatorio amable de que las alergias Alergias a los frutos secos Son un problema de salud grave Y no tomarlas con seriedad es un comportamiento inadecuado en el lugar de trabajo Para toda la jerarquía Llevar frutos secos No entro en ninguna de esas páginas Dile a Diana en el sustante del proyecto Arbutus que las extraviamos Un accidente desafortunado con los archivos En que las páginas En que las páginas reaparecerán en dos o tres semanas Pero que estamos muy dedicados a los avances como para buscarlas ahora Roca negra desaparecida Falta una cantidad importante de roca negra en el subnivel 5 Creo que hubo un malentendido Y alguien la llevó a otro piso por error Si fuiste el responsable responde este mensaje y resolveremos el problema Vale mañana tango indiano Pendejo tu puta madre Yo invito a la traba de la lija de usted Playa ni que fuera la vid para Donde hay que hacer una quedada Ah claro vamos a juntar a 10 hijueputas cada uno en otro país Ah era esta mano Primero, un gran agradecimiento a todos La Laque House ha hecho increíbles esfuerzos en investigar la AWE aquí en Calderon Lake Buen trabajo equipo Quisiera venir en persona para que pudiera comprobar las últimas cosas No me voy a ir en el camino No es nuestra vista Así que no hay razón de ser asustado ¿Has escuchado eso Dr. Smarbot? En el que estoy aquí Quiero enfocarme en la relación entre la Shadow Y la AWE site below the lake La teoría de que la Shadow Even originates de la dimension This threshold is tapping into Is compelling Eventually I want to understand How this dimension manages To convert subjective elements Like art Into objective reality What are the constraints Of this phenomenon Can I say Create altered items Or even objects of power Simply by manifesting them Via a piece of art These are the things We need to know To accurately classify the Shadow I mean that name Is not very scientific I mean Who came up with that? Shadow So Any and all proposals Are welcome Anything testing art's effect On reality By using the Shadow's energy Is preferred To find answers We'll first need A lot of data No wrong answers And When I return to the oldest house I'll take back anything We end up with To run against A classified project Called Hedron To build a comparative data set I wish I wish I could tell you more It's very Very exciting Non-fiscal forces Impact Oh Sorry I read You know what Maybe some of you can come visit We'll have to get you clearance Of course But that would Maybe that can You know what I don't want to Take the entire day Talking So The Shadow Represents A whole new area Of research And I I couldn't be more excited To start digging in It's a great No more People Hasta en carro Llego No es para nada Imagínense Que estamos La quedada Estoy seguro Que Andreu Se planta ahí Y nada más Se queda así No habla No dice nada O directamente Deja morir Que sería lo más probable No sé si alguno Estaba aquí Cuando yo me estaba pasando El Alan Wake Originalmente Una de estas Hijueputas Estaba En un pasillo Y me hardloqueo el juego Me corrompió el save Bueno no me corrompió El save directamente Pero me hardloqueo Da igual Que reiniciara Podría Cargar un save De hace 3 4 horas Que iba a quedarme Hardloqueado Igual Fue una de estas Hijueputas Se acuerdan Que me tuve que pasar A la cuenta De Staefer Para terminar El juego Y todo Quería hablar Con Ken Andreu es un Es un puto Eso ya se sabe No sé Que le sorprende Si se había quedado Atravesada en la puerta Y no se podía mover Estaba hardloqueado Y de hecho Lo parchearon Porque eso No solo a mi Me estaba pasando Digamos Eso no me sirve ¿No? Necesito un Que putas Son estos Bichos May ¿Con que les pego A estos Hijueputas? No sabe Había un arma Por aquí Sigue estando Cerrado Cerrado Las balas No parecieron Hacer de nada Switch Switch Porque Vean como se ha escrito Switch Que putas Doctor de núcleo Granato Ah Me dejó una turbia Ahora ahí Aguantes Claro Capaz Les pudo tirar Una aturdidora Ah Ok Aquí está El ascensor Ok Ok Aguante Aguante Ah La mierda ¿Por dónde? Mucha vuelta Como por una Estúpida Granada La verdad Mira si me ibas a girar Al menos dos Curiosamente Entiendo que la conversación Del puro inicio Era hablando De la saga Al final Del DLC Orgullos Del cuadro De la saga ¡Muy bien! Bueno, yo voy a ser descanso. ¿Y qué tipo de entidad eres tú? ¡Muy bien! 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 ¡Y voy a pasar otra vez el otro tomado! ¿Va un relación? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¡Parte! ¡No puse! ¡A self-portrait! Ok. ¡Hey! ¡Hey! ¡Calm! ¡Down! ¡Fire en sus ojos y manos! ¡Tienes que cerrar toda hostilidad! ¡Ahhh! ¡No! Ok André, gracias por los likes Que raro, se ve el reflejo aquí ¿Cómo se nota con el Ray Tracing? Es rarísimo Bueno, el Ray Tracing, pero por favor anda por el árbol En el nivel 2, si lo veo otra vez ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya decía yo Emergencia Busca ¿Cómo se dice esto? Un lugar seguro No me acuerdo la palabra Reconstrucción de manuscrito Reconstrucción de manuscrito O que se escucha alguien o algo, no sé Como una radio rara Como una radio rara ¿Está bien? Para alcanzar este nivel de autenticidad Páginas que están en la casa del lago Tres Tono No La página debe imitar con exactitud El tono típico de la escritura de Wake Una vez que se clasifiquen las páginas Se introducirá el algoritmo como material de referencia preferido Con lo que se refinará de forma continua la escritura producida por los DMA Hasta que puedan producir historias casi idénticas a las de Alan Wake Cuando esto se logre le daremos la instrucción al DMA sobre lo que debe escribir De esta forma se logrará el control de la capacidad de Wake para vincularse con el poder de la sombra Literal están haciendo un chat GPT para imitarlo L-Leon Rodolfo Laine se levantó desde la escritura L-Leon Rodolfo Laine se levantó desde la escritura L-Leon no se reconoció la pieza L-Leon es dibujó esto L-Leon es dibujó la mente L-Leon era lente L-esmorzado L-Leon sabía que los Marmans se le meten algo en su comida L-Leon es un blanco L-Leon llegó a su casa de la carna L-Leon no se resistía L-Leon es muy cansado L-Leon es montado en el cama Pero el estencho en su casa no le dejó dormir. Un acido. La turpentina. La pintura. Todo lo que estaba sobre él. Hace años. Un mila pinturas. Un mila más para llegar. Un pescado que nunca podía descargar. El deslizamiento se deslizó bajo la luz, deslizando sus pensamientos. Hidro por la pintura. Hidro por las paredes. Por los marmones. por sí mismo. FBC, Casa del Lago, Conflicto, Agua, Oscura. No, no, no. No, no. No, no, no. A continuación, pensamientos se caen en sus nariz como cajas de agua nozada. ¿Por qué obtiene todo el crédito? ¿Por qué obtiene cualquier crédito? Con eso, una caja se creó en la casa. Las mamones y sus trabajos se convirtieron arrograntos, erotados. El caja se creó y la agua se desplazó. ¿Pero estas son o no son de Alan, güey? Conceptos de la historia. Rural, flame, pintura, olor, mar... No, no tiene pinta, ¿no? Material que tiene sospechas de haber sido alterado, dice. Asumo que no es la IA esa. Que se hizo en full de Alan. Actualización de la organización. En el futuro la investigación en la casa del lago se dividirán dos proyectos diferentes. Proyecto X132AW de Alan Wake, supongo. Código en clave Arbutus se centrará en el estudio de la escritura de Alan Wake, supongo. Con la doctora Diana Marmont como directora del proyecto. Proyecto C-43-210-RL, Rocklick, supongo. Código en clave Rammus se centrará en el estudio de censurado y su obra. Tiene que ser... No, no sé cuál es cuál. En breve se informará al personal sobre la asignación de proyectos y los cambios necesarios. Le rogamos que tengan paciencia durante esta organización. Es un asunto confidencial de las instalaciones y no debe comentarse con agentes o equipos externos. Cualquier duda o consulta debe comunicarse de forma directa conmigo. Firmado por Harry Kingston. Uy, espere, la graba ahora. En septiembre 12, 2023. Noticias sobre la página de un manuscrito de Alan Wake que encontré en los archivos. He chequeado los archivos y esta página no está en nuestro inventario. Creo que está manifestado por dentro del hoguero directamente. No, no estaría grabando esta página. Está sólo alimento las duelas en una panicción. La página está escrito en estilo del estilo Gelyech. usual style so i can't say for certain if it's being literal or figurative when it calls us monsters but what's interesting is that the page indicates that a painting succeeded in lincoln cauldron lake's threshold with our facility writing has always been a clearly superior avenue of research but i never considered that the writing itself would dictate a different art form as a catalyst for our success i cannot accept that i can't allow jules to stumble his way into success not after the years of work i put into this research i got word yesterday that two writers are visiting bright falls i will beat jules to the finish line okay so why are you supposed to say that the husband what if because i don't know i have an orgullo but not so much this is literally control there was a crack in the lake house the marmons had let the lake in but the water could not flow No, se quedó caído, estrenado, se quedó mal. La verdad era controlada aquí. La arte no era arte, solo contenido para experimentar. La verdad era controlada aquí. La arte no era arte, solo contenido para experimentar. Si. No, la expresión cambia all'inizio, no, guys? Hay un caído en el bosque. Las marmones han dejado el bosque, pero el agua no podía fluir. Se quedó caído, estrenado, se quedó mal. La verdad era controlada aquí. La arte no era arte, solo contenido para experimentar. No, es lo mismo. Informe de conclusiones iniciales. Edward Flankering Booker. No. No, puta, lo que quería. No, con este botón no era madre. ¿Con qué era? ¿Que muteaba todo? Con este. Se le subieron a Steve por un par de capturas ahí. Informe de conclusiones iniciales de Edward Flankering Booker. Nació en Nueva York. En la actualidad recibe en Nueva York también. Casado con Tamita Booker, no se le conocen hijos ni personas a su cargo. No se encontraron afiliaciones para criminales. íbete a collective. из manifestaciones de verduras intenses. Entrado con Review, Juan de sí. Escritur y director de cinco obras teatrales sin éxito. Artista confirmado, designación socks. Autor, dramatúrgo. Aviso, lugares sin investigación de antepas hommes realizados en muy poco tiempo. En consecuencia, la información que contiene este informe no es detallada, y es posible que sea errónea. Proyecto Arbutus Conclusiones iniciales de Tamita Nació en Atlanta, Georgia En la actualidad reside en Nueva York Casada con Edward E. Booker No se le conocen hijos de personas a su cargo Autora de tres libros sobre crímenes reales De gran éxito comercial Su primera publicación fue una colección de poesía Que no tuvo éxito Autora Hola History Que es por ahí Antes voy a guardar No hay nada más acá Un momento, ya vuelvo No hay nada más allá la bla No hay nada más allá los horarios No hay nada más allá el PC Gracias. 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 Me voy a bañar que ando oliendo puros sobacos. Suerte. Justo andré un cerdo, weón. Es un poquito de esencia, playa. Máquinas de escribir. En un cuarto lleno de ellos, todos desplazando. 100% malas noticias. Avances, respuestas sobre la investigación sobre la marca de la máquina de escribir. La investigación sobre la marca y el modelo exacto de la máquina de escribir utilizada por Alan Wake con la intención de usar esta marca concreta para censurado y los DMA sigue sin tardes resultados. Fuentes conectadas con discreción editorial de Wake. Resultado. No hay información útil. Agente de Wake. Se negó a hablar sobre las cuestiones de los clientes. Esposa de Wake. Se negó a hablar. Censurado. No hay información útil. ¿Quién será ese censurado, weón? Saga, quizá. No creo. Pero bueno. No, no puede ser Saga. 2022, weón. No sé. Se revisaron todas las entrevistas, publicaciones, elementos en línea disponibles sobre Alan Wake. No hay información útil. El equipo correspondiente seguirá la investigación de fuentes alternativas de información. Los DMA funcionarán con las máquinas de escribir disponibles hasta que se averigüe la marca preferida de Wake. En teoría, replicar el estilo de escritor de Alan Wake con la misma marca de máquina de escribir utilizada por el autor debería dar resultados óptimos. El director del proyecto señaló que debería iniciarse una investigación sobre la marca y el tipo de tinta utilizados en la máquina de escribir. Re paranoicos, ya, weón. Intentando copiar todo, madre. Tinta, máquina de escribir. Forma de escribir. Una bengala. Voy a trabar al otro lado. Una tarjeta de nivel dos. Madre, como puta es posible que uno tenga la de nivel dos? Allá al fondo hay una habitación iluminada Asumo que será por allá Es lo único con luz en toda esta mierda Había una parte del control Que era similar Con un montón de mierda así Si no recuerdo mal Casi puedo entrar Notas de investigación Contenido del manuscrito de Wake Empezamos Empezamos a encontrar páginas de un manuscrito De manera muy probable De un manuscrito Escrito de manera muy probable Por Alan Wake Para utilitar y sospechoso de casos anteriores Relacionados con el EMA Con el EMA de Caldron Lake Aunque no me gusta incluirme Ni a mi ni a mis prejuicios en el trabajo Aquí debo hacerlo para ocuparme Del asunto que se examina Como referencia para futuros lectores Perdón Soy la doctora Diana Marmont Codirectora de la investigación En la instalación de la Casa del Lago La página que encontramos hace poco Resume Mi vida con Jules Marmont Esposo, co-investigador Nos convirtió en personajes para su historia Hizo generalizaciones y suposiciones Que debe evaluar sin emoción ni prejuicios La precisión de la escritura es interesante Informa sobre nuestro pasado en la agencia Pero también detalla pensamientos internos Que un observador externo No tendría forma de conocer Jules y yo tuvimos cada vez más conflictos Interpersonales este último año Genera muchas preguntas ¿Cómo obtiene esta información Wake? Desde donde quiera que escriba esto ¿O fue la misma página La que determinó estas emociones y eventos? No puedo creer que la habilidad de Wake Llegue tan lejos como para haber dictado Toda mi carrera en el FBC Y si así fuera Importaría Incluso si una persona supiera Que su vida la dirige Una fuerza externa Cambiaría su naturaleza Su comportamiento Su personalidad Mis discusiones con Jules No son cambios repentinos de personalidad Sino más bien un resentimiento creciente Lo creo con firmeza Aunque no tengo pruebas Que lo demuestren Lo que me lleva a una nueva pregunta De investigación para nuestro grupo ¿Qué metodología se puede usar Para demostrar que las acciones La mente El amor O la animosidad Las puede controlar uno mismo Ardman Hola Tiago Y hola Argentina A ver Yo he ido a través de sus notas Que fueron confiscadas por el gobierno Después de su arresto en 2010 En general El trabajo de Hartman Es muy feliz Completo desigualdad Por el método científico Pero Él era tan lejos Para probar algo Que no lo hemos Nosotros los escribidos Las máquinas de escribir Pero podíamos entender Los efectos de Calderón Haciendo mucho mejor Por observar Los artistas en acción Gracias a Hartman Y tenemos una lista de prospectos El siguiente paso Es enviarle a Darlene Una solicitud Para traer a alguien A la casa Para análisis A la puta Me apague la linterna Según yo Para ver mejor Es esa parte Y no sé Pero lo que viene a ser Ni picha Amigos de David Calle No faltan nunca Son las máquinas De escribir Estas varas Un momento Y sale chamba Y no se muerde Playa Era un teléfono No Y era esto No voy a decir Que puedo ir No, pero Voy a ir Ah, la gran mierda Aquí no puedo No puedo entrar Ok Ok, para acá Acá van a salir bichos Vamos a ver que hay pintura En cada vez Se supone que es alguien En particular O no Nunca diré no A extra poder de fuego No No La directora O no Que dientes Bien hechos Madre Que putas Y no No lo oigo Jodiendo Madre Tipo Claramente Uno No se Vería como Se meter así Como hasta ahora Pero están Super bien hechos No Es para mí O me salgo Ah Pero para Ok Con este Vamos a dar Hay dos Para la izquierda La escopeta ¿Cómo que? Ah Y hay algo distinto Dianna y Jules Marmont Had once Been a team Rising stars En la búsqueda Ambos talentos En su propio Diana innovó Y Jules Fue financiación De los Bureaucratos Coopera Hició Respecto Connexión Pero Rudolf Lane Seguió De la canva El dominó No creo Mencionó que El dominó Sí Sí, sí Es exactamente Lo mismo Eso también Un desplazamiento Overlap Rebounded On Itself Compressing Compounding Reflecting And Refracting An Urban Legend And A Murder In Constant Imbalance Cause And Effect Hopelessly Tangled Arranged Wrong The Dream Logic Flawed The Feedback Loop Doubled And Redoubled Out Of Control The Pressure Kept Building Looking For Release This Contrived Overlap Rebounded On Itself Compressing Compounding Reflecting And Refracting An Urban Legend And Modern Toms Debe Seguir Ahí Se guardó Solo Directamente Control Ahora Aquí no podía meter Vergasos Estoy mal acostumbrado El Silent El Botón No Era Para Esquivar Mano No sé Con qué Me Curo Me Morí No me acuerdo De los controles Y no sé Con qué Me curo Vale Que es un Checkpoint A ver Con la flecha Río Ok Ay Qué pereza Con esos Mades Que pasan Corriendo Aguantan Varios Escopetazos Vale Qué pasa A ver Picha No Lo que Aguantan Ese Es Y Otro Vale Eso El Chile Me pegó Vale Dios Mío Como Pueden Aguantar Tanto Dios Santo Bueno Tengo Balas André Lo estoy Llevo Diciendo Eso Como Tres Semanas Ya Play Ah Ah Oh Dios Mío Mai Que P*** P*** Más Imitantes Como No Aguantan Balas Los Hijos De P*** Para Colmo Son Rapidísimos Dios Si La madre Está Hablando Como En Pasado Porque Se Lleva Una Semana Playa El Limo De Mbappé Lleva Más De Un Mes Playa O No Se Cuanto Lleva Usted Con E Mbappé Pero Bastante Mbappé Mbappé Luego cambió de acá No, no, no Parece como que estas barras no cambian No Lo que sí cambia es el video Este acá, al menos la vez anterior cambió Sí El autor es claramente awake Es como que nos está avisando Pero sobre qué Quiero decir, qué significa Esta página Me asustó a Jules de la obra En la escrita de Jules El cabrón no puede perder riesgo La ciencia es riesgo Para mí, esto es la prueba Que estamos en la dirección correcta Solo necesito Los pintores de Rudolf Lain Para llevar a más páginas Para que, espero, un día Podemos entender ¿Qué? Uy, va el poco a la escopeta Más Increíble como esta gente hace barras Que uno no entiende Pero lo que viene a ser Ni picha Ahí queda una oscura Ahí se ve la distorsión Ahora por todos lados Es el cuadro, ¿no? Qué putas Se vio el cuadro Luego lo veo Ya, esto Ya, esto sí que tengo No se abre sin poder Ah Pero claro Si activo el poder Bueno, ahora ya Esta parte está abierta Eso es lo que Ocupo a hacer Ahora activo esto Pero si activo eso Sale eso Sí Tengo que ir de este otro lado Ah, no Ok Ocupo Ocupo traerme esa vara ahí Pero como putas ¿Cómo hago Que lo que tenga poder Sea acá afuera? Un arco de jefe Siento que Que horroriado Blanch Electricidad Ahí Ah Es que yo soy estúpido Prenda esta mierda Ahí está Ahí está Ahí está Ahora me lo llevo Al otro lado Entregué el video tarde Y perdí una cita médica Ah, qué bueno Playa Perfecto ¿Cómo era el limón? Creo que le faltó Una ahí O dos Así que es con bastantes Ys Pero no sé con cuantas Cagadón Bueno, pero Es suficiente Energía para esto Uy, qué putas ¿Vieron esa vara? Se le boguea la cara Espere, espere ¿Cómo lo hice? Era como Estando aquí No, ya no Al rato es como que pasa Como con la nariz Le pasa Qué putas A ver Dónde más puedo conectar Ahora a esta Y este va para allá Y este va para allá adentro Pero no lo puedo bajar Creo que lo tengo que dejar Puesto acá Y con esta puerta abierta Prender la luz En otro lado Supongo A las oficinas de Alan Wake Para que lo arregle Indignad Playa Definitivamente Injugable El mismo Alan Wake Tiene que escribir Acerca de esto Porque no es Inaceptable Claro No hay electricidad Acá Pero ahora tengo otro Espere Diciendo que este No lo voy a ocupar Porque era solo Para abrir la puerta Ya Algún internador Ya Ok Ve si ahora sale Como arreglado Ok Tengo que parar La electricidad Esta maravilla Mero de speech Vean Vea otra vez Ahí pasó Qué maravilla Por qué Putas Tipo Qué sentido Tiene que ocurra eso Vea Ahí no pasa Es solo cuando Uno lleva el cubo Vean Rarísimo Vea Otra vez El cuadro Tengo 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 Otra vez antes. ¿Están haciendo esto? ¿Dónde están ahora? Misericordia ¡Dame dónde están! No puede ir con pasta blanca. ¿Qué se quedaron en las marmones? Y aquí sale como un icono esto, bro. Está ahogueado. Me cagué. No entiendo. Sale como un icono como si hubiera algo ahí. ¿No? Me acerco y se quita. Me alejo y más bien se queda. No entiendo. Solo me cagué. Ya, ah, bueno. Ahí, cabros. Creo que está bugueada esa hora. ¿Y ahora cuál voy? ¿Al 1? Hasta el ghosting. Bueno, vale, picha. Mucha vaga. Me va a mandar a otro piso otra vez, ¿no? No, no, eh. Sí me mandó al 1. No me acuerdo si el piso 1 estaba tan hecho mierda. Escuchalo. Pero voy a ir a guardar antes que nada. Porque quiero ir a ver si hay un arma que ya puedo agarrar que salía. Que salía al puro inicio. Ah, bueno, de hecho, en teoría yo me dejé aquí algo, ¿no? Sí, eso. No sé si ya le había contado que uso lento. Ya puedo ver en 4K a más de 2 metros el que tenía la vista bien hecha picha. Qué duro, güey. Qué duro, pero que hecha que ya ve bien, güey. A mi hermana hace poquito le pasó lo mismo, güey. No veía, pero lo que viene a hacer es ni verga, madre. Le mandaron lentes y ya ahora todo bien. Saber a mí cuándo me va a tocar, madre. Qué duro, playa. Qué duro va a estar cuando me toque esa vara. Pero yo ocupo la tarjeta de nivel de acceso 2, madre. Pero no la he encontrado. Ya está abierto. De este lado. Y del otro lado ocupo la tarjeta. Voy al piso 2, supongo, ¿no? Antes había podido ir al 2. No sepa qué es. ¿Por qué me es un interactor ahí? ¿Cuál tarjeta? Tengo una tarjeta de acceso nivel 3 en mi oficina. Claro, pero ¿esto quién puta se supone que es? No dice. ¿Dónde puta está la oficina de este, madre? Igual desapareció allá. ¡Puta! Susto, me cago en su madre. La puta que lo parió, bicho de mierda. Me cago en la puta. No me lo esperaba, güey. Pues puta, se me olvida que salen de las pinturas los carevergas, madre. Ay, no tengo nada más para curarme, madre. Cero en la luz esta. Yo hace años estaba afectado, pero nunca le di importancia. En el cole tuve que hacerme... En las mesas de adelante. Y aún así le preguntaba a los compañeros qué decía. Playa, yo estaba cieguísimo, güey. Qué putas. Estoy en el 1. En el 2, quizá. Yo es que de momento, bueno, yo creo que no necesito. Yo no noto... ¿Cómo se llama? No me sale la palabra. Yo no noto que me haga falta. Quiero decir, no siento. Capaz de estar típica vara... Que uno va a irse a exámenes y sale que está cieguísimo. Tiene un arma, ¿se parece? Qué raro es ver las varas de control, pero con... Esencialmente en Alan Wake, digamos. Cerrado. Man, aquí no hay nada, es en serio. Pero a los UC me queda así como... En serio, así se ve bien el mundo. Es que Playa, también usted lleva muchos años, man. Viendo mal, es que... Sí se pasó de verga, man. Si desde el cole le afectaba, man. Qué raro es eso que suena. Una máquina de escribir. Qué putas. ¿Cuál es la trama de esta picha, di, madre? Luego de... No me acuerdo... Tipo, no sé exactamente en qué parte está. Pero creo que está, madre. De que en Alan Wake... En Alan Wake 2 hay una parte en la que a Saga le dicen... Madre, no, usted ya, mambo, picha. Alárguese de aquí. Tipo, ya esta vara pasó a la agencia. En vez de quedarse solamente con el FBI. Porque ya vimos que es una vara de... De... Una vara rara, ¿me entiende? Con las apariciones y toda esta mierda. Y... Y básicamente estamos en las instalaciones ahorita. Tipo, creo que es eso lo que está contando. La vara. Proyecto Ramos. Informe del estado del sujeto. Censurado. Brutal Flame. Sujeto P. Mostró un declive en censurado en los últimos meses. Al principio, censurado. Esto se presentaba como un aumento de la resistencia... Y rechazaba con frecuencia las solicitudes para trabajar. Sin embargo, con tiempo y presión, el sujeto siempre cedió. La actitud del sujeto hacia el arte también experimentó un cambio reciente. No muestra interés por su trabajo. Se frustra rápido y a veces incluso daña o destruye la obra antes de terminarla. No entiende ni picha. Y Playo, si usted no se acuerda de la trama de Alan Wake, ¿qué mierda va a entender? ¿Dónde me quedé? Cambio reciente. No muestra interés por su trabajo. Se frustra rápido y a veces daña o destruye la obra antes de terminarla. En los últimos meses, su obra se volvió mucho más abstracta. Ya no muestra temas o paisajes reales, sino arte conceptual mucho más difícil de definir o categorizar. Se desconoce si este interés repentino por la extracción fue una forma de rebelarse. Una consecuencia del crecimiento de censurado o es el origen de un interés artístico genuino. Situación actual. Desde ya el sujeto se niega a tocar los materiales. Sostiene que no pintará más y desea marcharse. La negación del sujeto detuvo toda la investigación. Aunque el equipo puede continuar las pruebas en los cuadros atrasados. Estiman que no se encontrará... Que no se encontrará... Ahí. Que no se encontrará mucha información. ¿Por qué putas hay un ahí ahí, güey? Mucha información nueva. El sujeto no debe parar de pintar si se quiere continuar con el trabajo. Pero al equipo le preocupa que convencer al sujeto por la fuerza o coacción causará que se cierre más en su posición. Pasos a seguir. El Dr. Jules Marmont, el codirector de investigación y jefe de proyecto, recomendó que se introduzca una dosis alta de censurado en la comida del sujeto para curar su censurado. Si la actitud del sujeto no mejora, se introducirán dosis bajas de censurado para mejorar su cumplimiento. No, mames, qué juego tan raro. Me recuerda a la pésima película llamada Long Legs. Está bueno, mames. Está bueno. Eso habla mucho de ustedes. ¿Sabe por qué? Porque este DLC, de hecho, el trailer de salida del DLC fue un evento de Xbox, mames. Así que dicen muchísimo de ustedes, mames. Que diga que este juego está malo, mames. Ahí es donde no se da cuenta, mames, que usted es un fake fan inculto. Si es el del primer Alan Wake. Ah, la puta, creo que sí es el viejo del primer Alan Wake. Creo que sí es, güey. ¿Qué putas? Acabo de ver que por alguna razón Chrome no me deja ver que están viendo mis tatas en el tele. Chrome me deja ver, perdón. ¿Y qué están viendo ahorita, o qué? Los DLCs del The Witcher se ven como puta mierdota. Especialmente el del Gold War Ragnar. ¿Ustedes qué verga habla, mames? Madre, ¿de qué está hablando los DLCs de Spider-Man 2 Legales? Este tema es, güey. Jules Marmont looked at the painting. He didn't understand it. Saw only random worlds of color. Drug and Lane made it more compliant, but his work had turned abstract. Jules needed more art his team could parse, could test, trial and error. These abstract explosions of color complicated the data. His grip tightened around the letter opener in his hand. The piece of art he needed was hidden inside Lane. If Jules could simply cut the painter open and pull the painting out of him, he would. The overhead lights flickered. Jules would make Lane cooperate. No more drugs. Less carrot, more stick. Jules had to go faster. He wouldn't lose to Diana. Nothing else mattered. ¿Qué peor es contra Diana? Diana es la esposa, güey. Celes es buenísimo, bendito. CESA en Xbox y sus anuncios. Diferencias entre hay, hay y ahí. ¿Lo pregunta en serio o a qué se refiere? No sé qué está diciendo, Caña. Es que mi ejecución pública se enunció en un Xbox Showcase. No, playa, yo sé no. Madre, mucho le ofrezco el PSGaming Show que nadie ve. Puta madre. Ah, que lo pregunte que están viendo, man. A ver qué puta es eso. Shit charts. Night Springs. ¡Ah, la puta! Preferencia. Eso ya lo había visto. Desmontaje y transporte de paredes. Ubicación subnivel 2. Celda de Lane. Orden D. Orden D. Marmont. Jules, co-director. Trabajo requerido. Se necesita retirar una sección de la pared sur de la celda para transportar al subnivel 5 para su análisis. Urgencia alta. Herramientas necesarias. No es mi trabajo saber qué herramientas utilizas para cortar paredes de hormigón. Es su trabajo. Tales de tales adicionales. Importante. La pared debe desmontarse con mucho cuidado. La pintura de la parte interior no se puede dañar. Ok. Va a ver qué picha se mama. Dale, más bien dele like, playa, ya que está. Más bien muerdas. Spame ahí al botón de me gusta. La sección de juegos. Idis de los Games Awards. ¿Cómo mamán verga? Ya llegaron los lingüistas. Ok. Lo hizo usted más. Ese es el lingüista por excelencia. Ah, usted que escribió a Geralt toda... Todos los episodios de The Witcher lo escribió con D. Ah, estaba ejemplificando. Ok. Creo que me estoy haciendo... No sé por qué o qué. ¿A qué se refiere? Orden de recuperación. Adquisición consiga sujetos de investigación adicionales para el estudio relacionado con el proyecto Arbutus en las instalaciones de la Casa del Lago. Priorizar los resultados según el orden siguiente. Llevar a ambos sujetos a la Casa del Lago para su estudio. Tamita Booker. Su trabajo tiene más éxito comercial, por lo que es más probable que produzca resultados basados en casos probados. Eduard Booker. Menos éxito que Tamita, pero el teatro está más reconocido como arte que las novelas policiales. Observar al sujeto o a los sujetos a distancia y solo pasar a la adquisición si se presenta la oportunidad. Esta operación por ningún motivo puede llamar la atención de las fuerzas de seguridad locales. Si es a la verga de estar en una parada de buses de la abuela. Playo. ¿Quién lo manda, Playo? Aprendo a manejar. Me acabo de hacer un bon casero. Lo peor es si me salió más de provecho, John. Santo, que más está la comida. Un momento. No sé. ¿Qué vas a comer, finga? Pero hay indies que salen bien, Playo, de los Games Awards. Pero no hay un lugar aquí donde me pueda quedar como para... Ah, la puta. Esperen un toque, entonces. A ver esta hora y ya luego como. Ed. 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 Ed Booker, la playwright. Y estoy enfocando mi destino aquí. ¿Puedes parar con todo eso de golpear y de gritar? No. Es que no me pudo. Madre, que putas. Lo bien hecho que está la captura de movimiento para... Para algo que no es una cinemática, digamos. No sé cómo explicarlo. Madre, que putas. No puedo hacer de más uno. Pero qué putas, güey. ¿Dónde crees que estás ahora? En un ensayo de escribir. Bueno, malas noticias. No es un ensayo de escribir. Buenas noticias, no es un ensayo de escribir. Exacto. Es una facility de gobierno estudiando el poder de la creatividad. Eso hace mucho más sentido. Mira alrededor de ti. ¿Cómo es esto un trabajo? Tienes que quedarse en carácter. Entiendo eso. Estoy en el negocio de la teatro también. Y mira, los setos, los costumos, todos son genial en ese, ¿sabes? Campi, 70s, sci-fi tipo de manera. Pero tú podrías dar un poco de 15, 20%. Solo un consejo profesional. Tienes que se conocen de esto o no, hay una situación aquí. Necesito que siga en tu casa hasta que pueda resolver el tema. ¿Ok? Uh-huh. Entré. Hey, nadie ha estado con comida durante un tiempo. Puedo ir a una cena cuando tienes un segundo. Oh, y ¿puedo traer mi teléfono? Quiero llamar mi esposa. No sé cómo Tammy encontró ustedes, pero ella lo mató. Cinco estrellas en todo el mundo. Sí. Uh-huh. 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 Mi tono es moderado Moderamente oscuro ¿Caripicha o qué? De este y el siguiente Es un poco elocuente Cris y Daisy, gracias por el follow Ya entendí, puto racista de mierda Playa, le costó ¿Cómo que? Realmente oscuro Le diría que puedo explicarlo Y sí, la verdad es que sí, es que soy racista En este canal fomentamos el racismo Básicamente El racismo y la homofobia también Yo nunca me hubiera referido a su color de piel Eso está mal, feo, horrible, tenebroso ¿Sabe qué más es tenebroso? La oscuridad Ya me voy, ¿por qué o qué? ¿Por qué se va? No Madre Se me cago un frijol Ah no, sí se me cayó Me cago en la puta Ay, madre Madre, qué diferencia este juego en temas de rendimiento Comparado con el Silent Y el me cago en la puta El Silent la vez lo pausaba Madre, y se congelaba un segundo Hasta que ya se pausaba bien No se lo coma No, no, no me lo voy a comer Nada más lo rejunté para que no se lo coma el gato Puta frijolín siempre jodiendo Siempre pidiendo picha Madre Se te cayó porque se me antojó Y va a hacer algo ¿Cómo se llama el Michimai? Dos Está Gary Y está Mía Si usted pone Creo que ¿Cómo era el nombre del limón? Zulquie Era, ¿no? Creo Esa es Mía Si usted pone Satch Cat O Sad Cat No recuerdo el nombre Ese es Gary Zulquie No, no Zulquie Ye Ye La letra Ye No te sabes la historia de frijolín Esa es Mía Y ese, ese John Ese es Gary Ese fue un día Ese mismo tiene lore Ese fue un día que andaba haciendo un despiche afuera En la sala Y mi mamá me dijo Encierre ese hijo de puta Y yo lo metí al cuarto Y se marcó esa pose de Esa pose de regañado Yo le digo Y Perdón Di muerdas Una épica historia llena de Tiene una épica trágica llena De traición Dolor Y lágrimas Pero es una gran historia ¿A quién le voy a contar la historia de frijol? No supo acerca yo El frijol Desde que nació Tu problema de fijo Tiene estrés postraumático Cada vez que va a bajar Unas escaleras La mínima que se acerca Ya Ya le pasan los flashbacks No puedo contar el mensaje Por el límite de caracteres Diga la chat de PT que se la resuma Tendría que ver si la épica Se encuentra en un sitio de libros piratas Yo lo tengo en pasta dura ¿Qué es esta habladera de mierda? Que lo tiene ahorita Pregunta nada más Porque ya como que Perdí el hilo un poco Y no sé No sé por qué Empezó usted a decir Personaje popular de la televisión mexicana Creado por el comodiente Roberto Gómez Bolaños Conocido como Chespirito ¿O qué? Frijolín ¿Al chavo le dicen frijolín? ¿Cómo que era un personaje de Chespirito? Le dice así Qué puta Aunque es naquísimo Playo Hasta ahorita se da cuenta Y si no lo ha escuchado hablar Tipo agradezca Así Para hacer una demostración Sería como Sí frijolín Es un personaje popular ¿Me entiendes? Así como con la Como con la analista paja El más habla como así Tipo Playo Agradezca Que no lo ha escuchado Hazme el backend De un sitio De dropshipping En Java De puta Cuando esté buscando brete Se lo va a llevar Puta Anko no habla Naco Habla como si tuviera La gripa siempre Ya Y Naco También El 2-2 Creo yo Creo que solo ha hablado con Jerby Yo creo que yo Con todo el mundo De aquí Jerby habla como Viper Playo No hay que ver Se habla como mamapicha Si nadie le dice nada Entonces Cómo no Playo No Nada que ver No hablan nada Igual Esos dos Como muy diferente Bueno Al menos a mí No se me parece Nada Mi nombre resultan Nada parecidos En cómo hablan Ah bueno Si con Jared No Pero eso es para suya Que no se ha metido Discord nunca Hace rato No jugamos nada En Discord Pero vaya Para suya Que no se metió Cuando lo hacíamos Yo hablo como Master Chief Ay Jacob Es que usted se pone No lo voy a hacer Pero madre Usted se pone Para que le hagan bullying Hasta hace poco Empecé a jugar en PC Y a hablar en Discord Con unos compas Nunca había usado Discord Antes Que no se hablar Le voy a dejar Le voy a dejar Esa desgracia A Jacob Pero la próxima Más Desépalo Que le voy a poner La película entera De Goofy La próxima Le pongo Una recopilación De todas las veces Es que Goofy Dice a yo Para llamada nunca A la puta Mejor no 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 Playa Termina Termina de hablar Termina Luego de lo que sea Que iba a decir Empieza a contar Ahora como surco Hay un video Que lo ejemplifica A ver A ver Ponlo Yo tengo la vez Que usted se Bajo la guardia Y dijo Hijo de puta Véjalo Era este Hola ¿Ola? Acabo 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 Oigale Oiga Ésta Ay Acabo 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 Oiga También está este Otro El famoso Video de Jervi Me metieron H cum Acabo Acabo ¿Cómo lo pongo en bucle? Así Ah, no, se puso otro, ¿por qué? Ya no me da miedo ir a meter la rata a los cuadros Claro, a usted le da miedo montarse un bus que no sea el de su tata, mejor cállese Mejor pase el rando del orto Ya venga, voy a dejar el plato Ya no me da miedo, voy a dejar el plato Amén. 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 estimaron, hay unos de esa gente que están bugueados ese ahí me dio playo, es yerbi, es literal alguien playo, lo voy a decir de otra forma, pero no se me ocurrió cómo decirlo pero literal, yerbi sin más putos que decimos de forcing, ma es con, se acuerda la idea que yo les pasé ah no vea, ese si sirve, ma ni idea, no sé, hay unos que sirven, otros que no supongo ni idea de cómo funciona eh, pasteles dijo yo ya he hablado con el ma, yo estaba viendo esta parte, era no ah no, esto ya lo había visto si, esta parte de allá en qué, en dónde estaba viendo, era al otro lado había una computadora que creo que no, si esto edición inicial, escrito de Booker, el primer contenido que produce el sujeto es muy decepcionante no se parece para nada el contenido de las páginas de Wake que proporcionamos como referencia por qué se centra tanto en mi matrimonio por qué Jules es el protagonista por qué está ambientado en una cabaña junto a un lago y qué ocurre al final qué carajo hay en el cielo alguien le informó a Booker los conceptos sobre los que tiene que escribir la casa del lago, la sombra, necesitamos que coincida a la perfección con el estilo de Wake no funcionará si no tiene idea sobre lo que escribe debemos solucionar esto, necesitamos avanzar ya y por qué no se lo toma en serio cuando hablé con él pensó que él era pensó que era un actor quiero que entienda quiero que entienda que esto es serio cueste lo que cueste sí, es de Ed está hablando de Ed me compré unos juegos ahí para jugar con unos compas Golf y Little Company content war ni el de content aún ni lo jugamos el Little Company yo no le he podido jugar vean ahora que lo menciona me he escuchado que con mods está pichudo y el hijo de puta Jacobo me había pasado los mods y todo y quedó en nada nunca lo jugamos asignación continuó la historia desde desde ID de página AW002 acercarse al tono estilo y contenido de AW002 lo más posible la grieta era emocional una línea trazaba el matrimonio los cimientos su casa del lago estos y otros pensamientos inundaron la mente de Jules mientras miraba por las ventanas de la cabaña junto al lago atardeciaba en un día tormentoso las nubes llenas de agua se cernían sobre él con el peso del propósito Diana estaba sentada en su silla de playa favorita y contemplaba la superficie ondulante del lago sintió que la brisa le acariciaba el cabello castaño cayó creyó perdón percibir su mirada y giró la cabeza Jules apartó la mirada nervioso y luego se enojó consigo mismo por permitir que a ella la afecte tanto tomó la botella de vino tinto y se sirvió una medida una medida generosa se sirvió un poco más y se distrajo con un pensamiento ¿cómo llegamos aquí? habían estado en el laboratorio con un experimento luego estaban aquí ¿por qué? recordó haber pensado que tomarse un tiempo de laboratorio les daría espacio para reconectar para reparar la grieta pero no recordaba haberse ido nunca el vino corría por el borde de la copa aunque ni siquiera lo notó dejó la botella y miró el lago con atención un resplandor teme flotaba en el aire al otro lado del lago como la luz cuando choca con un cristal ese tipo de cosas que perciben si se presta atención tenía la sensación de haber visto algo así antes pero ¿dónde? Jules el grito de Diana trajo a Jules al presente mientras miraba al cielo aterrorizada una sombra profunda se deslizaba por la cubierta Jules corrió hacia la puerta hacia su esposa ¿ok? esto es de lo que se está quejando que escribió el madre ah bueno 1, 2, 3, 4, 5, 6 saqué dicha vale que pusieron una contraseña difícil en una organización que de las más que necesitan más seguridad pero bueno a mí me crecía cuando uso mods seguro es porque no tengo ese madre no debería afectar que tenga ese el juego no es tampoco mega pesado en ese sentido digamos mierda de Watterson a a crack pensaba que seguía leyendo ¿no? playa Jules envió un memo en el que solicita que despidemos el proyecto de su esposa ¿recuerdas cuando nos reíamos de los nombres estúpidos de sus proyectos y de sus datos científicos tiempos mejores de verdad hizo eso Diana lo mataría si se entera de eso esos dos son un desastre anoche tomé unas copas con Perry y me dijo que Jules esconde páginas de Wake al equipo de Diana le dijo que habían desaparecido una locura de mierda Paula mencionó que ustedes dos consideraban pedir un traslado de verdad me daría eso aquí sola podemos contarnos chismes por teléfono todas las semanas te lo prometo ok y parece que a todos estos se los quebraron ¿no? entiendo ya eso ya lo había leído ¿no? sí oscuridad agua así es lo que necesitan tener en la historia y el maestro que se cree un actor y cree que toda la gente alrededor del maestro también es un actor ya ocupo nivel 3 puedo entrar alguna de estas acá puedo entrar por ejemplo hue puta pero eso está en la mierda de bichos en una de estas todas las puertas se van a abrir a una estupidez así como no me ven un pichazote de balas estoy jodidísimo aquí nada asesinatos asesinatos puta asusto esfuerzo hoy 0% de ok puedo abrir aquí ¿no? no todas estas balas son cerradas madre si se abren y salen todos los bichos que pereza madre no me den las balas para pelear contra tantos culto del árbol si es cierto mal que juegazo en la lengua y dos por la grandísima mierda yo tampoco como no asumo que es por allá voy a guardar aquí creo que voy a colgar el teclado ¿por? ya no tengo inspiración para seguir sacando música el teclado suave 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 para seguir sacando hijueputa sinvergüenza seguir sacando no ha sacado ni mierda weón pero ni picha ha sacado debo para empezar y luego continuando ¿servir a teclado normal o servir a teclado de piano? es decir la aplicación que se descargó por el teléfono así que era algo eso ahí está la tarjeta de acceso su teclado normal para sacar notas en FL estudio esa organeta Playa pero si no tiene motivación ahorita mañana es otro día Playa da igual ¿cuántas pinturas tienen que este cara meek? catálogo de la producción de Ruolf Lane de la sesión de pintura en censurado forma circular negra entre líneas amarillas círculo irregular pintado en negro oscuro en primer plano con líneas irregulares amarillas slash marrones mostaza detrás las líneas se superponen o se pierden en un círculo negro un árbol solitario en la noche medio un paisaje oscuro ruta vacía hacia el bosque una raya gris oscura atraviesa el paisaje verde oscuro se presume que es un bosque de noche es probable que la raya gris sea una ruta debido a la ubicación color y la forma en la que se reduce el ancho en función de la perspectiva media luna amarilla sobre el linzo blanco la verdad yo estaba experimentando de playa tampoco es malo yo hacía con el celular de fls hacía beats de trap y hip hop este más estaba haciendo sabe runaway de kanji la versión cumbia eso era lo que estaba haciendo y entraba la música que me gustaría hacer de playa capaz todavía no encontraba la música que le cuadra hacer me refiero pues es urbano con cielo azul grisáceo tres círculos desiguales uno rojo uno amarillo y uno verde vacío negro vacío de color negro intenso que cubre todo el lienzo o algunas manchas de color gris oscuro o claro que pueden verse si se observa de cerca no dice nada así como que muy interesante tampoco perfecto la de nivel 2 ese como que se veía caminando muy normal ¿no? o fue ahora mía nivel 2 lo de puta es ¿qué será? uno espere uno dos tres cuatro cinco seis otra vez puta ¿cuál será la contraseña de este? un print de una canción de Federico Abde Pal mi mamá son de caramal pensé que iban comprado se me pulverizó en la boca de lo viejo que estaba qué asco pensé yo qué puto asco madre capaz todavía no tengo que hacer esta parte creo ir por acá nivel 2 ahí sacó la pistola ya decía ya pero morita hijo de puta ¿cómo aguantan en este juego la puta que los parió mínimo en los últimos dos años no hemos comprado madre que asco playa no no es la misma esta es la gente este vez se le dicen tipo no sé dónde tiene el acento no me acuerdo cómo está escrito el nombre pero no no es mamando kanji siempre 2023 deficiente seguridad y soporte técnico para todos los departamentos actualización de la política ah es lo mismo de antes ok estamos no tipo no es en las oficinas centrales de la vara estamos en en cauldron lake es decir las la central que está en donde ocurre alan wake es donde estamos ahorita en la central de ahí ¿quién se está jugando el juego? ¿usted o yo? playo ¿yo? sí es cierto ve playo es que usted está mamando ¿qué está ahí? hice una reserva para nuestro aniversario que por supuesto nunca olvidé y es dentro de una semana a partir de este viernes salgamos de la oficina en autos separados no quiero que los jefes nos vean irnos juntos porque estos hipócritas ahora prohibieron las relaciones entre compañeros de trabajo y son y son marido de mi mujer wake up no sé cuál es esa no no le llego a ver dentro de una semana a partir de este viernes este es el 14 de septiembre dentro de una semana a partir del viernes el 22 sería son seis dígitos entonces 0 9 23 22 o algo así que raro como hizo el personaje ahí pues tengo que ver una película juntos no es el inicio de una relación a la gran puta la contraseña de hoy es la fecha de nuestro aniversario especial inolvidable forma marrón con cuernos a la puta es un una indirecta 44 es correcto me parece que no sabes cuándo es nuestro aniversario ok hace ocho años sí me imagino que con trap queen y toda esa vara más o menos pero esa época no sé que están conectados creo que el canal wake sea un juego sí está bueno el dlc final de control conecta las las dos historias digamos y la escritura de wake es una anomalía de la vara los balones están un poco locos qué sorpresa ah bueno y en el alan wake 2 sale esta vara sale que la maestra cuando llega a decirle a saga como madre vaya a ver qué picha se mama lo que le expliqué ahorita que se me dijo que no entendió de que al fbi le habían asignado este caso por unos asesinatos que habían en la zona y al final se dieron cuenta que era algo bastante más y ahí fue lo de Alan Wake los balones están un poco locos qué sorpresa seguro que Diana le puso de fondo de pantalla un montón de mierda o algo así a Jules otra vez hace en pública toda la vasofia de su matrimonio el contraseña que enviaste no funcionó vacío negro es 44 verdad necesito entrar el miércoles entrar el miércoles estaré está perdido por completo eso tampoco hay mucho hace demasiado ruido muchos están hablando mierda pero aquí dice algo 44 es correcto parece que no sabes cuándo es nuestro aniversario nuestro aniversario o sea claro porque este juego entiendo que pasa en la actualidad entonces 0 9 22 24 o no no 23 o algo así 0 9 22 tampoco es en la actualidad porque están esas cabotas de compost playa porque no todos los juegos funcionan de la misma forma sino playa vea fallout fallout ocurre fallout en esencia es futurista y toda la tecnología es de los 50 cuánto qué vio eso un bug ahí puedo ser a ver en fallout no se inventó el transistor ya a eso es a lo que voy playa no en todos los juegos tienen que haber barras futuristas o barras tecnologías actuales hola es una reserva para nuestro aniversario que por supuesto nunca olvidé y es dentro de una semana a partir de este viernes esto fue el 14 es en una semana a partir de este viernes viernes 15 una semana viernes 22 bueno estoy entendiendo 44 es correcto me parece que no sabes cuándo es su aniversario 44 0 9 22 qué sé yo no sé cuál es 0 9 22 44 44 sí no dice mucho más 344 nada más no creo que sea puros 4 no aprovecho a ver el 22 de septiembre sí septiembre es el mes 9 no no me estoy volviendo loco porque el día es el sí ¿no? 22 de septiembre y nos están dando el 44 4 no no fecha gringa menos 44 no creo pero así con fecha gringa lo estaba poniendo ¿no? ¿o no? no, sí, no, tampoco ay, qué putas uy una reserva para nuestro aniversario dentro de una semana a partir de este viernes está la otra contraseña los números bases son nuestro aniversario 09 22 44 no, pero eso ya lo probé 22 09 44 ¿cuál es el hijo de puta aniversario entonces? pero de una semana a partir del viernes bueno, entiendo el formato que se vería del memo los números bases son nuestro aniversario luego vacío negro la contraseña es la fecha de nuestro aniversario especial inolvidable más forma marrón con cuernos la recontra mil puta madre eso es lo que cambió forma marrón con cuernos ok 0 9 22 y forma marrón con cuernos por no leer 25 por uno hace un rato le di por uno porque yo puse 24 hace un rato por un hijo de puta número sin el hq más situaciones como esta van a caer por los frutos cienes de seguridad creí que respondíamos al equipo de gestión activo en Kansas me puse en contacto con ellos varias veces y no tuve respuesta aunque respondieran se sabe que no tienen asuntos que no tienen personal para investigar todos los asuntos internos después de que se bloqueó el de estados creo que los mármots usan este caos en beneficio propio está claro que el tratamiento de los sujetos de investigación no cumple con la ley Ash son delitos punibles es por compartir su opinión todas las ok estoy muy preocupada por el incumplimiento de los protocolos de seguridad esa Kingston se la quebraron de fijo recuperó una lista de infracciones que observé en persona puedo enviarla mi opinión al respecto es que tanto el doctor como la doctora Marmon llevan a que el personal de esta instalación se comporte cada vez más imprudente la remil puta cagadón en el piso 1 es un nivel 1 ok voy a guardar me voy a guardar un perro coño en pasarme esta hora creo que voy a estúpidamente lento porque el DLC se supone que es corto digamos pero creo que me estoy pasando de picha ah 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 a la puta y este mal está como si nada que pasa si disparo no reacciona se queda estático ahí no tengo curas no me hagan esto no quiero ponernos a pelear may aquí hay documentos me pueden pegar como ustedes saben hace poco día se recibió un miembro valioso me pueden pegar verdad si me cago en la puta es que aguanta un cargador entero me dejó me dejó clipeado ahí bueno clipeado me dejó pegado y nos tocará pelear supongo muy a mi pesar se ve como se abusan del combate may hoy dios mío con la linterna de mierda que sirve cuando le da la gana y hay que dejar de recargar hijo de puta no hombre si de eso me va a gastar la vara esa no 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 D, D, M, A, ok. De los bichos esos. Tony, estilos de la pan demasiado. Especificar definiciones. Buena elección de palabras, pero incomprensible. Oscuro, oscuro, oscuro. Árboles, árboles, árboles. Laguna, sombra. Grito, 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 grito. Respiración, respiración. Ahora estructural. Problema de repetición resuelto. Con rondas suficientes de refinamiento. Oscuridad, gritó la oscuridad. Un recordatorio sombrío de la oscuridad interior de la oscuridad. Una figura de la oscuridad surgió de la oscuridad. Y se enfrentó a la oscuridad con intenciones oscuras. Hola, Hazard. Ahorita tengo cólera porque me voy a tener que aguantar a todos los mamapichas que le van al Barça mañana. Es como tener a varios andreos, playo. Dí que se llama, güey. Nadie lo manda. Usted es el que elige aguantárselos. Se prioriza el estilo y tono sobre la comprensibilidad. El caracol podrido brilló. Un gran arbolado se cayó de la lechuza. Correo de huevo. Cuatro formas del ojo de cristal. El ojo de cristal. No sé qué. Esa mierda más rara, güey. Se progresa otra vez. Los elementos individuales son sólidos, pero le falta de conciencia e intención de los DMA. Genera un bloqueo. ¿Qué dice ahí? Ah, genera un bloqueo. Sí, igual. Afinamiento más tiempo y vara progreso. Bosque oscuro se estremecía en las tinieblas. La linterna espió una oscuridad profunda y le hizo temblar. La linterna ofreció el seño. Y es que yo dije que Bayer les iba a meter toda la pinga. Ah, es que usted también, Playo. ¿Quién no tiene hablando mierda? No, es Playo. Usted se lo buscó, man. Nadie lo mandó, Playo. A hablar picha. Que gastrosos los aficionados del Barça. De cinco años y ya me pidió el regalo. Bueno, usted sí que es tan culado, Playo. Pero qué cosa más exagerada de Hazard. Y desde hace rato se lo vengo diciendo, que usted es tan culadísimo. ¿Le gusta o no admitirlo, Playo? No, no. De fijo no, de fijo no es tan culado. No, obvio que no. Lo que usted diga, Playo. Y lo hace sentir mejor, supongo. Pero eso está en culado es poco, man. No, no. La naturaleza es una ventaja. La naturaleza es abierta a la interpretación. ¿Cómo va a elegir la interpretación? Creo que Diana va a encontrar la pregunta muy interesante. Más probablemente, ella ya ha anunciado. Eso es la Diana Lóga. Aquí todavía estamos bien. Va a estar potente el clásico. Es este sábado. ¿Es un clásico cual? ¿Se aprisa a la liga? ¿De qué me está hablando? ¿Cómo es mierda? El Barça Madrid. Pero eso a nadie le importa, Playo. Es más emocionante un saprisa de la liga. Porque en cualquier momento se cierran a pichazos, man. El Barça, Real Madrid, los cibiputados juegan bien. Entonces, Vara pierde el chiste. No, eso no puede hacer nada, güey. Te fijo que uno puede volver luego, güey. ¡Vara! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, me voy a matar yo como estos hueputas me siguen disparando esas mierdas! ¡Ay, mae! Es que... ¿Por qué puta no sirve la estúpida linterna de repente? Si me instalo un gacha nuevo ya que pago mañana... Playa, no sea tan estúpido. ¡Ay, mae! Hay que repetir toda la estúpida zona, mae. Dios mío, mae. Es que este hueputas juego me gusta, pero como detesto que haya tanto combate, mae. Ya llegué a la casa ahí, instale la bomba, mae. ¿Pero por qué no sirve? Cuatro escopetazos. ¡Mae! Sirve... Lo de esquivar sirve cuando le da la gana, por eso. ¡Mae! ¡Pare! ¡Pare! ¡Pare de recargar, hijo de puta! ¡Cancela la estúpida animación! ¡Mae! No para, no para de recargar, estoy muerto. ¡Soy muerto porque la estúpida no es capaz de dejarte recargar, mae! ¡Soy muerto! ¡Soy muerto! ¡Soy muerto! ¿Dónde era que habían más balas, mae? Voy a ir a guardar, de hecho. Porque creo que no habían más. O sí, a mí me suena que había encontrado más escopeta. Pero no sé en dónde. Ah, acá, supongo. Sí. Voy a ir a guardar, mae. Para no tener que repetir esta estúpida zona otra vez. No puede lluvia. Está en la mierda, Andreo. A ver qué, a ver si le creo. Le llegó quemadas, hijo de puta. Ya ha llegado a este punto, mae. Surgo, apretemos. Sí. Bueno, pero ahí sale la gráfica, play. Primero lo importante. Ah. María. Te ves a CG, Pamela. ¿ disregard la caña de las Varias? Por irollu, tuve una gala. Bien. Pod Shinwater. Sí, sí, sí. coup pollos. ¡aaaaay! no es puto posible que no se muera dios mio bichos hijo de puta si guardo no reaparece en verdad porque como guarda y reaparezca es cagadon pero del tamaño es habitual esta caja no la puede abrir es así le aparecen los bichos y me mato así de claro ni vida tengo ya Andreu que era 3080 era lo que le mandaron lo dejaron montado carepicha adelante tira ya quiero ver que es la vara esta que hay acá el video ah no todavía no puedo nivel 2 me estafaron le mandaron una 1650 una 1630 uy puta mierdón de grafica ese man ese man ya no dice nada más puta más loco escucha todos los balazos y se queda tan tan tranquilo eso existe si que existe playa desgraciadamente si que existe esta grafica más grande que mi pinga pero playa la 2070 ya son gráficas no la 2080 tienen ustedes ya son gráficas potentes de tamaño quiero decir como ustedes saben hace pocos días se resignó un miembro valioso de nuestro equipo fuera del proyecto Barbutus los diseños y los conocimientos de ingeniería de Carla Livingstone fueron una pieza clave en la creación de los DM siempre recordaremos lo valiosos que fueron sus aportes en el proyecto el equipo de protección el equipo del proyecto debe quedarse tranquilo que su resignación fue un error que se corregirá pronto nuestra directora la doctora Diana Marmont desea recordarles a los miembros del equipo que cualquier directiva o tarea del doctor Dr. Jules Marmont no afectará al personal de Arbutus y puede ignorarse era una GTX 550 Twin Frost si le creo puta susto como rendía así no se me haría raro no cuando cuando quiera se muera que me mata un solo pichazo Logan dijo el mal en 2010 Lane se vio implicada de forma inadvertida en EMA35 mientras si 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 es el mal aquel mientras vivía en la residencia clínica de Calderon Lake mientras vivía bajo el cuidado del Emil Hartman si es el hijo de puta que pintaba en el uno huevón que putas Lane resultó con heridas graves durante el EMA recibió atención médica en Seattle durante dos meses en ese momento el personal del FBC lo interrogó y lo absolvió después de que la clínica de Calderon Lake fue confiscada y clausurada por la FBC Lane se trasladó a Watery Washington donde reciben el presente controles recientes confirman que no tiene relaciones personales desconocidas de afiliación a grupos paranaturales conforme a lo solicitado el equipo de observación confirmó que Lane todavía pinta la fecha de este informe si es ese hijo de las tres mil putas que no se va a hablar que puto montón de texto en este juego nivel 1 topx y en una obra de pintura La acción tienen consecuencias, y yo soy las consecuencias. Se convirtió también. Tiene que ver algo más acá, ¿no? Creo que ya puede ir a la puerta aquella. Sí. Pues solo que la madre. ¡Ay! Qué hijo de mi puta me mata. Ay, Dios mío, madre. No me dan curas la puta madre con este juego, güey. No me dan estúpidas curas en este juego. No me dan estúpidas curas en este juego. Tengo que darle al botón de aquel otra vez, ¿no? Supongo. Tengo que aprovechar para guardar. Hace cinco minutos dice que se guardó, pero bueno, ¿ya qué? Es el mismo video, ¿no? No. 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 Peque puta. Ah, dale bueno, ando a conza. Creo que escuché, sí. Abrí la estúpida puerta. Madre, pero ¿por qué? Bueno, ya que, dejo abierto. Nada que hacerle. Se arma, eso es una vara nueva, ¿no? Utilización de avances número 5. Logré que funcione el mecanismo de disparo. Lanza proyectiles a prueba a una buena distancia. Resultó bastante bien. El inyector está un poco suelto. Aquí no hay un torno adecuado para hacer un repuesto específico, pero al menos funciona. Ahora necesito algo de roca negra real para las pruebas. Sé que hay algo en el subnivel 5, pero el supervisor de inventario interino no tiene acceso a ese piso. Ok. Necesito otra vara. Otro código. Y aquí está el arma. Tarjeta de nivel 3. Ok. Y esto debería llevarme a través de cualquier otro problema. Y una cura no me quiere entrar. Pero hay error. Es que es el lanzador de roca negra. Ok. Ahí. Yo lo había leído. Ah, era la que estaba leyendo la madre. Una leyenda urbana. Y un murder en constante imbalanza. Causó un efecto sin esperanzas. Arreglado mal. La lógica de sueño fue falsa. El loop de feedback se redubió y se redubió. Fuera de control. La presión continuó construyendo, buscando una liberación. Ok. Voy a abrir esta otra parte. Y ahora tengo que ir al subnivel 5. 5. Ah, y por aquí no puedo entrar, es cierto. Aquí no me siguen, ¿no? No aparece. Ok. Voy a guardar antes de volver a irme por aquella. No me guarde. 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 No me guarde tanielón. Ito ha sac Pvое 국aidor. Otra vez el cuadro este. ¿Los ojos? No, los ojos no me están siguiendo. No, está más tieso. Se parece al maestro que hace el Duende Verde en Spider-Man. Me recuerda al menos. Los marmones estaban teniendo un pintor aquí. Rudolph Lane. ¿Eso llamó una bell? ¡El forma de un hombre! Creo que tú eres, o eres, Rudolph Lane. ¡Sos mismo! ¡Sos mismo! ¡Sos mismo! ¡Sos mismos! ¡Sos los ver! ¡Sos podemos ayudarte a ti. Pero necesito información, cooperación. ¡No, no, no! ¡Sos mismo mismo! ¡Sos mismo! ¡Sos mismos! ¡Sos no olvides! Red hueso subió a sus manos. ¿Era es escarleta o cadmium? Es demasiado vivido para ser maravilloso. Naciones no importan, decidió. El color fue pura. Inspirante. Por la primera vez en años, él quería pintar. Un portátil de self. Para decir goodbye. No. Para hacerlos recordar. Para hacerlos ver lo que hicieron. Él puso sus manos hacia la pared a su lado. Seguro a su lado. Él empezó desde allí. No pincel. Solo él mismo. Las chicas eran crudas. Violent. La dolor, la miseria y la odio que él enduredó allí. El fuego en sus ojos y las manos y las manos. Todo se spreadó en la forma de un hombre. Era rápido. Natural. Como un ataque de corazón. Él se deslizó hacia el piso. Llorando con la angustia que dejó. Smejado por la pared. No hay más. Página rota, ¿no? O sin más papeles aquí, digamos. Que se ya. Creo. 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 Porque estaba la iluminación ahí por un segundo. Ah, bueno, se pasó por el culo el que yo le dije, pero ok. Y solo hay una foto de la madre, ya no está el del madre. Oh, buen oficio. Esto no era un lugar que uno estaba en control. Un lugar súper parecido. Los 2.04 kilos de chocolate en mi cocina me están haciendo ojos hace rato, Playa. ¿Y por qué no se los manda? Digo yo, así como sugerencia. Que lo detiene. Para guardar. Esto de fijo no puede estar bien, ¿no? Lo abrí, se quedó cerrado, pero esto ahora sí se abrió y bueno, da igual, puedo agarrarlo adentro, eso es lo que importa. ¿Será que, vea, siempre dispara esto? Mira. No pensé que fuera a reaccionar, güey. Nada. Además, cada vez la mamá estaba llena de pintura, todo hecho una verga, man. Mala nota tenía ese desmai. Tuvo que avisar Playa. Igual ese agua tenía dengue, man, relajado. Es un laberinto Uy, vea las balas del culto del árbol Vea usted, vea David Barr Jerby Ali Hancock Stafer Y ya me quedé sin opciones La recontra mil puta Se escuchó un bicho Ah, vea lo de aquí de fijo salió Ni siquiera lo puedo, madre, no lo pude esquivar No dan la opción de esquivarlo Y no tengo vida Porque no me han dado, madre, me han dado una cura en todo el juego Bueno, en todo el juego, en todo el DLC Mira ahora hacen que no salga mal Subes así de hupón Esos son los cuernos, playa Vea, ahora sí me pusieron una cura Perfecto Esos son los cuernos, playa No la hupa No hay nada más por acá Ah, es en serio, una puta caja de munición vacía No hay nada más por acá Diana sat in her office A weak death light kept the darkness around her at bay The silence of the archives suited her She scalded a series of graphs when the room turned red Alarms blared Breach detected Then the walls of the archives rumbled A tremor in the bones of the facility One by one the red lights went dark as a wave of nothing poured in from all sides Diana stood But there was nowhere to run The sheer depth of the darkness terrified her She realized they had done this Her and Jules Their ambition Their hatred Her desk lamp flickered In the brief moment before it all went dark She thought of Jules' smile Ahora se querían mucho los idioputas De repente Hasta ahora Sigo con C Que verga quiso decir, playa Ay, poseídos Ah, la recontra puta No No Mae, pero ¿por qué no sirve? Si le estoy dando con la linterna De cerca Porque a veces no sirve Porque ahí no sirvió La escopeta Suja La escopeta Cuando quiera se muere Hijo de puta Cuando quiera Si hay No Espera No Si hay Ni Tu Mi La escopeta La escopeta Voy a dar una vuelta, no? Si no, por acá no puedo llegar. Ah, la puta madre. Madre, que pereza con estos bichos. Madre, bajan demasiada vida. Pa' mi gusto. Eso es que los tengo que volar con esta vara. Requiere una carga mínima. Ah, ok. Ok, 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 ok. Con esta mierda es que me los quiero. A la cagada es que no tengo peor lo que vengo a hacer ni mierda de vida, güey. Ni mierda de vida, soy perdido. Ah, bueno, vea, aquí ya llego. Todo bien. Prenda, prenda la hijo de puta luz. La puta, estaba ahí el bae, güey. No. 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 celda de la noche anterior estaban dañadas por interferencias eléctricas de naturaleza indeterminada. Censurado, conocido de forma profesional como Censurado, produjo una canción llamada Sede y Respiraciones Profundas durante su estadía en la Casa del Lago, que fue considerada muy prometedora como material de investigación por los doctores Marmont. Censurado, de alguna forma, o sea, de alguna manera usó su canción para orquestar su escape. Los esfuerzos por encontrar a Censurado fueron breves, ya que cualquier búsqueda más amplia se consideró riesgo inaceptable para el jefe de confidencialidad. ¡Qué vergaso de texto hay en este DLC, la gran puta! Definición de arte, un estudio, por la doctora Diana Marmont. Para comprender de verdad el umbral de Cauldron Lake, primero debemos entender su atracción por el arte, sin embargo, incluso la definición de arte es tan diversa como la gama de destrezas que se engloban bajo este nombre. Para ello, debemos abrir una vía de investigación dedicada a definir y cuantificar el arte, y convertir en última instancia el concepto... ¡Cállese! Deje, que me voy a volver loco. El concepto de una unidad de medida. Para empezar, no intentemos comprender la definición de arte de la humanidad, sino las preferencias de Cauldron Lake. Los casos anteriores en los que el umbral de Cauldron Lake afectó a la realidad se centraron en la escritura. Wake en el 2010. También sospecha de la cinematografía, aunque todavía no se confirmó de forma directa. El Thomas Seine en 1970. ¿Qué sucede con otros medios? Necesitaremos comprobar la viabilidad de la pintura, la poesía, la música, la fotografía, escritura, danza, etc., sin mencionar la miriada de géneros o métodos dentro de cada medio. ¿Qué ocurre con los oficios fuera de las expresiones artísticas más comunes? ¿Merece el título de arte, cualquier acto de creación con un nivel de pericia, la repostería, la carpintería, etc., y los medios no físicos, por qué la música es un arte y la filosofía no? Algo puede convertirse en arte debido a su medio, su calidad, o quizás solo por la intención de expresión. ¿Una ecuación compuesta por los tres? ¿Cuál será el orden de importancia? ¿Qué umbral debe alcanzar cada factor para que la ecuación tenga éxito? Está claro que queda mucho por determinar. Debemos empezar por el desarrollo de una metodología que use una gama amplia de artes y esfuerzos creativos en general, tanto físicos como mentales, y luego encontrar una manera de probar su conexión potencial con el umbral de Caldron Lake. Caldron Lake es un enigma, con muchas capas por descubrir si deseamos entenderlo, y en última instancia controlarlo. El trabajo llevará años. ¿Qué despiche se tienen armado? Por intentar medio entender siquiera, weón. El barco estaba en agua. Los ambiciones de Marmontes se han realizado. Jules se han acercado la pintura como una luna y se acercó en el océano. Las máquinas no pudieron detenerlo. Una maldad en el sistema. La agua se acercó en, se acercó hasta que se se acercó para descargar. Todos sus sus éxos y sus falas se llevaron aquí. El trabajo se La mierda maltrada, vi. Seis, ocho, cinco, dos, nueve, ocho. Recibí, ¿por qué se ve así tan raro, man? Recibí la denuncia formal sobre el comportamiento de Jules. Afirmas que oculta material de investigación a tu equipo con malas intenciones, pero él dice que solo se traspapeló. Traspapeló, perdón. Comprendo que estés frustrada, pero recomiendo que le dejes una semana o algo así al equipo para que encuentre las páginas y las devuelva. Si el problema persiste, discutiremos de nuevo sobre el deseo de escalar la situación. Sí, hasta va a ser a quebraron. No puedes prohibirme nada, no impedirás que lleve a cabo la obra más importante de mi vida. Si no tienes las agallas para seguir adelante, yo terminaré lo que nos propusimos. Tenemos muchas líneas de investigación en marcha, así que te sugiero que elijas a una y me dejes la escritura de Wake para mí. Una página frente a mí, desequilibrio constante, fuera de control y una grieta en la casa del lago. Si continuamos con la investigación, perderemos nuestras instalaciones, tal vez más que eso. No fijas que te preocupas por ellos, Jules. Solo te preocupa tu propio culo. El hecho de que las páginas detallen que dijeran de jugar. La yo puedo probar, a ver. No sé cuánto dure. A ver cuánto dura. A veces dura un buen rato, otras veces a los 10 minutos ya lo saca uno. Vamos a ver qué tal. Y si trae los acontecimientos para cumplir nuestros objetivos, no los de Wake. Sean cuales sean, los de MEA no cada vez producen mejores resultados. Debemos continuar el trabajo. Según los detalles de la página que encontramos, creo que debemos abandonar la investigación sobre la escritura de Wake. Carta de Darling. Ah, la grandísima puta. No, se negó. Sabe que el protocolo no permite este tipo de cosas. Dice que pronto visitará la casa del lago para ver cómo estamos, como si fuéramos niños. Esto es malísimo para nuestra reputación. Diana, la próxima vez que se te ocurra algo así, cuéntamelo a mí primero. Y algo como que se me fue la luz. Dele, dele, dele. ¿Qué dijo? Se aprobó. Acabo de recibir una carta de Darling sobre un pedido que hiciste para traer sujetos vivos. La puta madre. De allá vengo. ¿Puedo seguir por acá? La cabra. ¿Hay algo siquiera por acá o no? No, me devuelve. ¿Para dónde voy? ¿Para lugar del experimento? Ah, ok. Me devuelvo al... Me devuelvo al elevador, supongo. Estoy confundido, se queda corto, man. Decir que estoy confundido, perdón. Se queda corto. Putas juegos de Remedy que siempre son un... Bueno, mierdas que hace Remedy que siempre son un despiche, ¿verdad? ¿Dónde está el ascensor ahora? ¿Dónde estoy? Yo soy en el 4, ¿no? El ascensor está aquí. ¿Qué putas? Pero yo fui hacia ese otro lado y el ascensor no estaba. No había ni verga. Tengo que apagar la luz, ¿no? Supongo. Apaga la luz y aparece. ¡Uy! Vea como lo de control. Apaga la luz y aparece. No había visto el techo, man. No había visto el techo. No puedo encontrar los detalles. No puedo encontrar los detalles. ¿Qué es un artista? Todos esos años, él roba crédito de mis ideas y mi trabajo, y ahora, ¿es preocupado de ser plagiarizado? Oh, eso es realmente rico, Jules. Oh, y ha reportado desplazado los páginas que necesito para mi trabajo. De repente, los páginas que necesito necesito referencia han desaparecido. Él está activamente impediando la investigación de la investigación de la laboración. Si él puede hacer eso, ¿qué me ha permitido que me ir a ese labo? Y, no, 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 invertir los amplificadores o misalignar los los ángeles o ambos. Es lo mismo en principio. Y yo se repite. ¿Para qué era ese techo? Man, no me acuerdo si tiene un propósito en sí el techo. Pero... tipo, es como un resultado de las deformaciones, si no recuerdo mal. Del Dr. Casper Darlene, jefe de investigación del FBC, para el Dr. y Dr. Amar. Montalgo para empezar. No pude dejar de pensar en nuestra... en la nueva dirección para la casa del lago después de volver a Nueva York. Espero que el cambio rumbo a la investigación de... a la investigación del efecto de manipulación de la realidad del umbral, censurado, no haya sido mucha sorpresa. Me pareció que el trabajo sobre la contención se estancaba, así que decidí que les vendría bien un nuevo... o sea, un comienzo nuevo. Pueden comenzar con algo de esto. Algunos dibujos realizados por un tal, censurado, hace un tiempo, archivos de 6D001 a 6D004, que se encuentran en el sobre adjunto. Comprueben si provoca alguna reacción con la sombra. Sigue sin convencerme lo poco científico que es ese nombre. Pueden designar al artista como P6 en los registros. Ok. Saqué el platino de returna. De returna, al verdad. No, gracias. El bar. De repente, las páginas exactas que necesito referencia se han desaparecido. Él está activamente impediendo la investigación crítica crítica. Piso por piso. Leer los archivos. Me está diciendo que le saqué a Staefer el trofeo de todos los documentos en una partida normal. Es la misma cosa, en principio. Una lección rápida en los cortes de la luz. Si encuentras uno, lo pulga tres veces. Pues... A ver. Y tres. El hotel. El hotel. El hotel. Es una intersección dimensional. Las puertas de la lobby pueden ir a cualquier lugar. Pero... No terminé en la lobby esta vez. Lo que fue definitivamente inusual. No. La puta. Símbolo. Desde cierto ángulo parecía a la madre de control, ¿no? Pero no es. Claramente. Soy brasileño, madre. Le voy a pegar un pichazo. Usted ya tiene 18 como para que danle esas playadas, madre. Panopticon. Pero el Panopticon es en... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Este, madre. Este salía en control. Era el hermano de Jesse. Ah, no, no es. Sí, es el hermano de Jesse, ¿no? Sí, es el hermano de Jesse, ¿no? Usted es un departamento de salud. ¿Por qué te detiene? ¿Qué te parece? Yo soy donde me perteneco. El que me encuentro es una pintura o un paracrimina. Hay un signo por ahí para el Panopticon. El Panopticon es solo en Nueva York, en HQ. ¿Es esta la casa más antiguo? Creo que es donde estoy. Entonces, estás dentro de la casa más antiguo? ¿Alguien más vivo? No. 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 La cosa de tiempo. Hey, esto es importante. El F.B.C. Headquarters se escuro hace cuatro años. ¿Qué es exactamente ahí? ¡Nos fuimos atacados! No. 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 No, 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 no. Hey, hey, stay with me. Stay with me. Okay. 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 Hey, what are you going to do? Oh, you have to close me. Tell Jesse I tried. I really did. Jesse. Ay, cago en la puta dentro de 15 minutos. Criminal y víctima. Habla con Dylan. Dylan, Dylan era el nombre. 15 minutos a las y 25. ¿Será que me da tiempo de terminarlo? Yo no creo. Vamos a ver si me da tiempo, bueno. Faltando 5 le pongo mensaje a Stayfer. A las y 20. En caso de que no. Experimentación de umbral. Frena el experimento. Así que aquí termina. Ya decía yo, no podía terminar así. No había voz, fue ahí. No había voz, fue ahí. Diana. Está como consumida por la oscuridad, pero aún así es consciente. Dios. ¡Gracias! ¡Tirale la hijueputa Flash! ¡Má en la Flash! ¿Eso le afecta? ¡Au! ¡Gracias! 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 ¡No me pego de milagros! ¡No tengo cura de verdad! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Una cura, por favor! ¡Aa! ¡Gracias! 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 ¡Aaú! ¡Uy! ¡Sinete! ¡Mane! ¡Da puta madre! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Parásito, parásito, pero para siempre, qué putas. Qué temones se ponen al final de los capítulos, estos más, ¿ah? Y pues me da cosa que haya algo, pero es que también, sí está bueno, a mí sí me gustó, me duró casi cuatro horas, pero plan, yo le saqué el trofeo de todos los coleccionadores, me topé con, me saqué todas las, todos los documentos los encontré. A ver si hay algo más, en búsqueda de la liberación, completa la casa del lago. A ver si hay una cinemática, parece. Ah, bueno, no. Si lo conecta ahorita se le cierra de golpe. No, si lo conecta ahorita echa Staefer, creo, de lo que sé que esté jugando. Si nos da tiempo para un callo perico, playo, anda ansioso usted o algo. Voy a omitir esto, no lo suelo hacer, pero... Ah, bueno, no, ya ahí está. Eso fue Alan Wake hasta saber cuándo, madre. Qué chopicha, madre. Tengo que jugar algo que no sea lo... Un momento, pero si yo le voy a ir a restaurar la licencia. Yo había restaurado la licencia particular de este juego, pero bueno, da igual. No se puede usar DNS, ok. Vale, picha. Eso fue Alan Wake, madre. Capaz Andreu se manda a hacer un easter egg, pero tiene que ser uno rápido, madre. Tipo, si se va a hacer... No, no, madre. Mejor no. Mejor otro día. Pensándolo bien, madre. Pensándolo bien, mejor otro día. ¿Por qué no es barra? Ya se ve la barra. ¿Dónde mierda estaba el... estaba el este? Madre, no sé dónde... Aquí. Ya. ¿Dónde se conectaba el puta cable? Hola, Viper. Vea, aquí tengo el Returnal que Andreu estaba pidiendo ver acá ahora. El Persona 4, va, eh. Obtener... Obtener la Persona Izanagi. Ah, bueno. El Izanagi no Bokami Pícaro. El famoso, güey. Con el que me ventilé el Persona 5. Vean esta barra. No, esto no aparece. Juegos. Si... Simón. Gracias por el follow. Vean la barra. Aquí está esta barra, güey. Ya casi sale. También. Pero este sí no lo voy a jugar hasta que me termine el metáfor. Este sí... Sí le queda. Sí le queda su rato. O sea, que no me pase el metáforo, no... No me lo juego. Smiling Friends. Lo voy a dejar el cuarto capítulo de la segunda temporada. Play, yo sé que se cree. Play. Estadización del video. Que p***. Que p***. Uy, mae. Yo me pirateé por... Yo me pirateé ese por accidente. Por accidente o porque lo estafaron? O sea, no. 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 Gracias.